¡Suscríbete al canal! Un chadón, mi chino, le picó una abeja y lo hinchó mucho. ¡Ah, pa' la abeja! Sí, sí, sí. Chiguié mucho por una ex. Chiguió mucho por una ex. Ya, me dejó. Se casó, se casó una ex. Fui yo. Ya no quiso nada. Oiga, este, le doy la bienvenida a mi querida. ¿Te puedo dar un abrazo y ser bravo? ¿Cómo por qué o qué? ¿Por qué? Porque soñé contigo. ¿Y de qué o qué? Que me estás haciendo unas quesadillas y un chile de molcajeti, bien molcajeteado, hija. Y que me decías, don Cheto, ándale, échis una. Y yo, ay, ándale, ¿puedes echarme tres? Eh, que estabas friendo frijoles con chorizo, que habías hecho un chile de molcajeti. Ay, señor, yo no sé ni hacer frijoles. ¿De qué le pasa? ¿Cómo, güey? ¿Cómo no? Esa línea. Señor, muy contento. Gracias por preguntar. Yo soy una persona que nunca me gustó el frijol frito de lata. ¿Ustedes lo consumen? Yo sí. ¿Sí? Los de lata no. Yo hago los frijoles. ¿A ti no están embarrados? No. No más son los asis. ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás, Ferrari? Good morning. Bien, señor. ¿Cuándo te los he embarrado o qué? Ah, pues, embarrados en uno de blanco de frontería. ¿Me está diciendo que te gustan los frijoles embarrados? Le digo, ¿cuándo te los he embarrado? Embarrados en la telera. ¿A poco no? ¿Cuándo te los he embarrado? A ver, ándale. Ándale, atórele. Oiga, este, hoy tenemos un gran programa porque vamos a tener Jueves de Misterio. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Está hablando de serio. Jueves de Misterio. Vamos a tener la abogada. Vamos a tener a José Isaías y mucho cotorreo. ¿No tiene fiebre o se siente bien? ¿Todo bien? No, me siento muy capacitado. La gente va a pensar que estamos grabados, viejo. Y además hay invitado al rato también. Grabadas, trae. ¿Quién va a venir? A hablar de los corridos progresivos. Regulo caro. ¡Ah, perro! Sí, sí. Me hubieras dicho. ¿Por qué? Pues, para venirme bien, bien trajeado. ¿Ahorita se cambia? Ah, no, pues, no tengo aquí ropa. Ahí tengo yo una de Eshari. Ah, ándale, para andar bien desardiciado, Edad. Claro. Este, ¿con qué vamos ahorita? Ya está, José Isaías. Ya está. Que nos va a empezar con un ritual para generar el progreso y la abundancia en nuestro hogar. Ese es muy buen ritual. Sí recuerdo. Le vamos a dar la bienvenida, entonces, sin más ni más. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, Don Cheto. Muy buenos días. Totalmente en vivo. Para los que dicen que no, estamos totalmente en vivo. Jueves, Don Cheto. Un poquito todavía con sueño. Pero aquí estamos para dar este ritual, Don Cheto. Que va a traer cosas buenas a nuestro hogar. Esas veces, Don Cheto, no sé si le ha pasado, usted dígame, que dice, ¿sabes qué? Están por darse las cosas, están por, están por darme el financiamiento del carro, está por recibir este chico, y hay trabas y trabas y trabas. Entonces, Don Cheto, este ritual es para quitar esas trabas y que lleguen cosas buenas a nuestra casa como prosperidad y abundancia. Entonces, ritual para, estoy apuntando, la abundancia en nuestro hogar. Ajá. Abundancia es con A, ¿verdad? Sí, con B grande. Oye, ¿qué vamos a necesitar, mi querido José? Don Cheto, nada más vamos a utilizar un refractario. ¿Qué es un refractario? Un contenedor de vidrio, Don Cheto, donde puede ser hasta donde hacemos las jericayas, un topperware, pero que sea de vidrio, Don Cheto. Es un contenedor. Sí, es un contenedor de vidrio, un refractario. Ajá, vamos a utilizar lo que viene siendo Agua Bendita y vamos a utilizar lo que es vinagre de manzana. ¿Ok? Vinagre de manzana. Nada más eso. ¿Estoy apuntando yo todo? ¿Por qué? Apuntan en su grimorio, acuérdense. Ya tiene que ir en la página más o menos 100 en ese grimorio. Don Cheto, después mira a Los Ángeles y te lo voy a revisar. Yo también lo voy a hacer libro y me voy a hacer millonario. Vinagre de manzana, el que sea, porque luego vas a la tienda y... De manzana. Pero es que hay un chorro de vinagre de manzana. ¡Elo madre! No importa la marca, nomás que sea vinagre de manzana. Apple cider vinegar. Apple cider. Apple cider vinegar. Ese agarra. ¿Qué procede, José Isaías? Digo, Cheto, este ritual se hace los días primeros. No exactamente el día primero, los primeros días del mes. Tienen que ser los primeros días del mes, entre el primero y el séptimo día, la primera semana. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a mezclar lo que viene siendo el agua bendita y el vinagre blanco en partes iguales y vamos a limpiar nuestra puerta principal con esa agua, Don Cheto. Vamos a limpiar la puerta principal. Si es donde nosotros normalmente entramos, porque hay personas que entran, como su servidor, entramos por la puerta de la cochera. Si entramos por la puerta de la cochera o del garage, como se dice, vamos a limpiar las dos puertas. Tanto la de la entrada principal, que no utilizamos solamente cuando van visitas, y también vamos a limpiar la del garage, Don Cheto. Limpiamos pidiendo, porque mucha gente diario dice, ¿y qué rezo? ¿Y qué voy a rezar? Tenemos que decir lo que salga de nuestro corazón, que venga la abundancia, que venga el éxito, la prosperidad. Todo lo que queramos que entre por las puertas a nuestro hogar, tenemos que pedirlo, Don Cheto. Y ese, recuerde que por las puertas entran las energías, más que las ventanas. Entonces, haciendo eso, Don Cheto, y si nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, que vamos a sacar un carro, que vamos a comprar algo, limpiamos la puerta pidiendo que por esa puerta entre todo lo que viene siendo que se dé lo del carro. Así es, Don Cheto. Y esos son los primeros siete días del mes. Y créame, Don Cheto, que esto sirve definitivamente. Ahí le va, ahí le va, José Zayas, y ahí me va dirigiendo, por favor. Este es un ritual para que entre la abundancia a nuestro hogar. Vamos a ocupar un refractario de vidrio, vinagre de manzana y agua bendita. Va a mezclar en el refractario la mitad del vinagre y la mitad, o sea, mitad y mitad de agua. Ya a usted lo dejamos a su gusto. Si quiere, una taza por una taza, dos tazas por dos tazas, tres tazas por tres tazas. Un chorro por un chorro. Por chorro, por chorro, lo que sea, pero que sea micha y micha del agua bendita y el vinagre de manzana. Después usted va a limpiar la puerta de su casa, la puerta de entrada de su hogar, con este líquido, con esta mezcla del vinagre y el agua bendita. Aquí la cosa importante es cuándo, ¿verdad, José Zayas? Repítanos, por favor, cuándo. Los primeros siete días del mes, Don Cheto, y por favor, háganlo mientras el sol esté afuera. No de noche, no me hagan estos rituales de abundancia. Hay algunos rituales que se hacen durante la noche, pero este en particular es uno de los que se hacen mientras es el día, Don Cheto. Nada en la noche y los primeros siete días del mes. Ok, ahora le va una pregunta técnica. Cuando usted haga la micha y micha del agua y el vinagre, el agua bendita y el vinagre, usted va a limpiar la puerta los primeros siete días del mes durante el día. José Zayas, si se me acaba la agua del refractario, ¿puede volver a hacer? Sí, Don Cheto, se puede volver a hacer. Aquí creo que nada más hubo un malentendido. Se tiene que hacer nada más un día. Pero puede ser cualquier día de los primeros siete, puede ser el día primero, el día dos. Ah, ya entendí. Entonces ahí va de nuevo. Mitad de agua bendita, mitad de vinagre de manzana en el refractario de vidrio, va a mezclarlo y va a limpiar la puerta de su casa cualquier día que sea dentro de los primeros siete y del mes. Así es, Don Cheto. Del uno al siete y del mes es cuando hay que limpiar con esta agua la puerta de su casa durante el día, no en la noche. Durante y mientras haya sol. Así es, Don Cheto. Pero ¿sabe por qué Don Cheto entiende muy bien? ¿Por qué pongo atención? No, Don Cheto, porque usted tiene un gran vicio y es el vicio de la lectura. Fíjese. Y créame, Don Cheto, que estoy echando mentiras, Don Cheto. No, sí, me gusta mucho leer las cajas de los cereales. No, eso me gusta mucho leer. La revista policiaca. Oye, José Isaías, ¿qué te iba a decir? A una canción y regresamos con José Isaías y lo que viene siendo la lectura del tarot. ¿Está usted listo, José Isaías? Así totalmente, las cartas están aquí listas para pregúntale al tarot, Don Cheto. Entonces, vamos a la canción y regresamos. Y regresamos. Número en cabina, Pag. Pregúntale al tarot. 818-563-1055. 818-563-1055. Thank you, beautiful lady. You're welcome, sir. No, the handsome man. Oh, you're welcome, handsome man. ¡Esa! ¡Lo prometido es deuda, señores! Pues, ahora sí, vamos a la respondedera de llamadas en esta rápida lectura del tarot de nuestro querido José Isaías. Ya tenemos las líneas llenas. Muchos thank you very muchis a toda la gente que nos hace el favor. Y le voy a pasar, querido José Isaías, desde Washington a nuestra querida amiga Laura, que ella cree que la ex de su hijo lo embrujó. ¿Cómo estamos, Laura? ¿Estás en vivo, Laura? Buenos días, Don Cheto. Lo amo, Don Cheto. Yo también te amo, Laura. ¡Te amo, Laura! Oye, Laura, a ver cómo está lo de tu muchacho. No me asustes, por favor, Laura. Oh, mire, Don Cheto, es que yo le quería preguntar a José Isaías que mi hijo tiene una relación con esa muchacha, pero yo no sé si me lo tiene bien jodido, Don Cheto, porque fíjese que nomás no se dejan, se pelean y se pelean y siguen y siguen. Y yo hablo y le digo y le hago entender a mi hijo y allí, allí está. Yo no sé si esta mujer me le hizo algo o que, pues, Don Cheto, y luego fíjese que ahora me le puso una orden de restricción y que es un stalker y que luego la golpeó y va a tener corte para el 23 de este. Y, pues, yo quiero ver que me diga José Isaías, a ver, pues, ¿cómo va a estar eso, pues, o que me dé algo? No sé, Don Cheto. ¿Cuántos años tiene su muchacho, oiga? Es del primero de febrero del 2000, Don Cheto. Tiene 24. Y entonces esa relación tóxica siguen y siguen peleados y todo. ¿A ti alguien te ha dicho que a lo mejor está embrujado el amigo o nomás tú deducis? Pues yo deduzco, Don Cheto, porque, pues, está muy, muy empicado, pues, con esa mujecita y en verdad yo le digo que, pues, no está bien y se pelean y él mira las cosas, pero igual de allí no pasa. José Isaías, ¿qué dicen las chismosas después de esta gran explicación de nuestra amiga Laura de Washington? Sí, mire, Don Cheto, definitivamente no veo cartas favorables. Sale la carta de la muerte y sale la carta del diablo. Estas dos cartas nos están diciendo, Don Cheto, sí trae trabajo. Y aquí lo más seguro es que la pareja de él o le rece a la santa muerte, Don Cheto, por eso nos sale la carta número 17 que nos habla de la muerte, o va con alguien que hace trabajo de la santa muerta, o la niña blanca, o la niña linda, como quieran llamarle. Sí, entonces yo sí le voy a decir a Laura, Don Cheto, que acuda con alguien o busque a alguien que pueda ayudarla, que no sea charlatán, porque sí veo trabajo hacia el hijo. Ahora, la corte que ella menciona, nuevamente nada favorable, no veo nada favorable, sí veo que van a dar lo que viene siendo, se van a hacer hacia el lado de ella. Y, importante, Don Cheto, aquí que no me le rece a justo juez. Si alguien le dice a ella, rézale a justo juez porque va a ir a la corte y te va a ayudar, aquí no le va a ayudar justo juez, Don Cheto. Aquí, desgraciadamente, sí veo cartas que se inclinan hacia con ella, pero definitivamente tiene que buscar ayuda para quitar este trabajo de la santa muerte. Ay, 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 fíjate, Gerrada no andaba a la hora, José Isaías, y ella sentía como madre, ella sentía. Así es, Don Cheto, así es, es que muchas de las veces, Don Cheto, cuando hay una relación tóxica y todavía se quieren y están juntos, bueno, ahí sí se podría decir que es por enamoramiento. Pero ya cuando en una relación estamos viendo que la pareja lo quiere dañar, que la pareja quiere fregarlo de alguna manera con juicios, con chalzo, por todo eso, Don Cheto, ahí sí vemos y tendremos que buscar bien si es realmente enamoramiento o es realmente brujería. Y aquí estamos hablando de trabajo en este caso, y por eso está tan aferrado a esta mujer, por eso haga lo que le haga a esta muchacha, todavía él sigue con los ojos vendados, pero por el trabajo que trae. Les voy a pasar a Alejandro, Alex de Washington, también de Washington, fíjate qué bonito que usted está hablando, mucha gente de Washington, que dice que ha tenido una racha muy mala con el dinero y que también siente que trae un perro brujerillón. Oyes, Alejandro, te escuchamos, estás en vivo, Alejandro. Buenos días a todos en cabina, Don Cheto, José Isaías, pues sí, traigo una mala racha porque salgo de uno y entro a otra, pues voy saliendo de una y entro a otra mala racha. Y no sé si sea perro brujerillón o qué, o mala suerte, o no sé. Ok, ¿cuánto tienes tú con esta rachita mala en cuanto a la feria? Tengo como unos seis meses, siete meses, o hasta más, digo. No me rinde el dinero. O no te rinde el dinero. ¿Estás casado tú, Vale? Sí. Ok, ok. Por eso no le rinde, ya casado, ya no es lo mejor. Te agarran a Giselona y cállate, no hay dinero que te rinda. Oyes, a ver, vamos a ver qué dicen las cartas, José Isaías. ¿Hay brujería aquí o nomás una mala administración? Ay, no, Don Cheto, aquí hay energía negativa. Aquí hay energía negativa. Él, primero que nada, tiene que limpiarse y luego tiene que protegerse. Por eso le llaman que es una racha. Acuérdense que cuando hay brujería, Don Cheto, es permanente. O sea, si no hacemos algo, vamos a continuar. Y aquí se le viene una racha. O sea, es algo rápido, algo temporal. Lo que le voy a pedir aquí a nuestro amigo es lo siguiente. Que se haga una limpia con un blanquillo, Don Cheto, tres días. Lo que la gente común hace. Primer día me paso el blanquillo de la cabeza a los pies. Y ya que termine, Don Cheto lo tiene que quebrar en un vaso con agua. Y esto es lo importante, Don Cheto. Después de romperlo en un vaso con agua. Que no les interese qué dice o tradúceme, Luis Arias, o qué dice o qué ves o qué pasa. A él que no le interese. Lo que tiene que hacer después de ponerlo en el vaso con agua, que vaya al excusado, Don Cheto. Tire el huevo ahí en el baño, en el excusado, y trate de orinar, Don Cheto. Trate de orinar y luego que le eche agua. Esto que lo haga tres días. ¿Por qué, Don Cheto? Porque aquí, acuérdese que muchas de las veces nuestra orina contiene amoníaco. Y aquí lo vamos a limpiar de esa manera, Don Cheto. Entonces, que haga eso. Que le digo que se limpie tres días seguidos con un blanquillo. Lo eche en un vaso con agua. Y que después le eche al inodoro, haga orine. Y después le eche agua, Don Cheto. Y con eso pasa. Y yo le podría decir que son seis meses. Él dice que tiene más. Pero Rachita Fuerte, y que ha estado viendo que le ha ido mal. Son seis meses porque sale el seis de copas y el seis de bastos, Don Cheto. Ok. Oye, José Isaias pregunta. Ese de pasarte el huevo y orinarlo y eso cualquier persona lo puede hacer. O lo aconsejas más para cuando pasas una mala racha. Así como de limpieza general. Ajá. Yo lo sugiero este como cuando no hay trabajo muy fuerte. Cuando dice uno, ¿sabes qué? Si me siento cargado de energía negativa. Entonces, ahí es cuando se tiene que hacer. Pero aquí lo importante es eso. Como no hay una persona que le está haciendo la limpia a ellos. Entonces, por eso es importante que orinen arriba de lo que ustedes revienten en ese huevo. Hay que orinar. Eso es lo principal. Porque si no, muchas de las veces se regresa. Sí, destruyelo con el chorro. Así, Blas, básicamente. Le voy a pasar a Elizabeth que se le están apareciendo cosas en su casa. ¿Cómo estamos, Elizabeth de Los Ángeles? ¿Cómo estamos, Elizabeth? ¿Eh? ¿No está Elizabeth? Uh, se lo perdió. ¿Humberto de Silmar? Se me están apareciendo cosas mis hijos y mi marido. Un señor aquí que dice que soy su esposa. Soy su esposa. Vamos con Humberto de Silmar. ¿Cómo estamos, Humberto? ¿Estás en vivo, Humberto? ¿Cómo estamos, Echeto? Buenos días. Muy bien, vale. Aquí, viendo aquí a la Giselona. ¿Qué te va a decir? ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Ah, mi pregunta es la siguiente. A mí me dijeron que mi niño estaba siendo velado. Tenía dos años y tuvo muchos problemas médicos donde nunca le encontraron nada. Tuvo problemas con su pierna y con su brazo. Incluso estuvimos en el Children's Hospital y estuvimos toda la noche y todo el día y nunca le encontraron nada. Tu hijo ahorita, ¿cuántos años tiene? No puede caminar. Va a cumplir cuatro. Cuatro años, ok. Entonces no le encuentra nada. ¿Y él qué problema tiene? Tuvo problemas. Él caminaba ya a los dos años y una vez se fue a hacer un nap, a dormir y cuando despertó, ya su pierna le dolía y no podía caminar. Y estuvo así como por una semana. Y cuando fue al doctor, le hicieron radiografía, le hicieron de todo. Fue la especialista y todo y nunca pudieron encontrar nada. Y empezó a caminar él solo, de repente. A ver, José Isaias, ¿qué dicen las cartas aquí? ¿Qué puede ser? ¿Es una cosa de una enfermedad? Sí, mire, don Cheto, aquí es muy importante. Quien me haya comentado que lo tenían velado, ahí yo no estoy muy de acuerdo en esta explicación. ¿Por qué? Porque los que nos dedicamos a todo esto, nunca nos metemos. Y siendo buenos, siendo malos, trabajos buenos o trabajos malos, hay tres personas que nosotros debemos de respetar y se sabe por ley que se deben de respetar. Que vienen siendo los niños, vienen siendo las personas embarazadas y vienen siendo los ancianos. Con eso no nos metemos por nada y eso todo el mundo lo sabe. Aquí lo que sí le pasó a él es que un trabajo para él, para el papá o para la mamá, le cayó a la criatura. Por eso es bueno estar protegidos los pilares de la casa. Esto fue pasajero y se quitó. Pero ¿qué pasa cuando no quedan consecuencias en las criaturas y les hacen pensar que les hicieron trabajo en los hijos? Entonces aquí, don Cheto, era trabajo dirigido para uno de los pilares principales, más bien para el papá, porque nos sale el caballo de espadas, pero el que lo absorbió fue la criatura. Entonces esto ya sale aquí como pasajero. Yo lo único que le recomiendo aquí a Humberto, que se proteja y que se proteja la esposa o la mamá del niño. ¿Por qué? Porque esto pudiera volver a suceder, no con el niño, pero que quieran volverlos a trabajar y puede haber una mala racha ahora en la cuestión económica. Entonces cuídense por ahí, pero el trabajo no era ni lo están velando ni lo estuvieron velando. José Isaías, un placer escucharte y que atiendas aquí al público. Muchas gracias. ¿Y cuáles son tus redes sociales, José Isaías? Don Cheto, mis redes sociales, José Isaías Esoterista, todas las redes sociales y la página joseisaiasoficial.com. El ritual que acabamos de dar hace ratito, ahorita lo voy a postear en Facebook. Don Cheto, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y les mando una tormenta de bendición. Igualmente para ti, José Isaías, muchas gracias. Ahí estuvo nuestro querido José Isaías para que lo sigan y nosotros continuamos después del corte comercial. No estaré velado yo. ¿Qué velado? Vela. Yo cuarenta, mejor de niño me velaron y por esto. Si no, no hables porque neto te veo. Todo lo más eres un irresponsable. Don Cheto, al aire. ¡Familia! Estamos en vivo cuarenta y siete y después del hora. ¡Pues, amé! Aquí andamos. Iré, a ver, quiero hacer una pregunta. Usted contéstila donde quiera que se encuentre. ¿Qué hace bueno a un taco? ¿Qué hace bueno a un taco? Usted responde lo que usted quiera. Yo voy a preguntarle aquí a mis queridos compañeros. Voy a empezar con la Ferrari para que despierte porque anda muy dormida. ¿Qué hace bueno a un taco? Sí, sí, ni nada de la carne. El sazonado de la carne. Ok, chino. Dos cosas importantes. Un buen taco es una salsa y el sazón también. Una salsa, una buena salsa y el sazón. Y sé, ¿qué hace bueno a un taco? También la salsa y una carne de calidad. De calidad. De calidad, porque puede ser cualquier carne y tú sientes la diferencia que es carne y chafa. Ahorita traen un desbarajusti en la Ciudad de México, señores. Porque la Ciudad de México, que la mera verdad es la capital del taco, la capital del taco, son muy ricos los tacos de Ciudad de México. Ay, sí. Nomás creo que los únicos que les falta mejorar son los de cabeza, pero los demás Ciudad de México. No, sí me he tocado en cabeza buenos tacos. No has probado los de cualquier rancho de Jalisco, de Michoacán, de cabeza, que son otra cosa. Pero está bien, está bien. No, pero los tacos... Pero todos los demás son ricos los tacos de Ciudad de México. Hay que hablarlo por lo claro. El taco estilo Tijuana de Tijuana también es muy bueno, pero no a todos les gusta el guacamole, la embarrada de guacamole. En fin. Ahorita hay un desbarajusti porque según la gentrificación... ¿Qué es la gentrificación? Ferrari, adelante, vamos contigo. ¿Qué es la gentrificación? I don't know. ¿You don't know? Ok, gentrificación es cuando gente de otro lado, foránea, como Zaid, puros este... ¿Cómo se llaman los que son como Zaid? Jotos. Digo, perdón, perdón, que lo pensé o lo dije. No le hagas caso a Zaid, por favor. Como que es... ¿Hypies? ¿Cómo se llaman? ¿Hippies o cómo? ¿Hypies o cómo se llaman los...? Los que llegan a una zona... Se llaman hipsters. Hipster, hipsters. Pero normalmente es gente de más alta... Llegan, le voy a explicar a la Ferrer que es la gentrificación, llegan estos hipsterones a un barrio normal y empiezan a hacerlo así como más de otro nivel, ¿ves? Lo que pasó, lo que está pasando aquí en Igol Rock, lo que está pasando aquí por estos lados. Entonces llegan a Ciudad de México, la gentrificación de que estos barrios populares lo están haciendo así como nice, ¿verdad? Entonces de repente quitan ahí la fondita de Doña Rosa y ponen ahí panadería gluten free de masa madre. Ah, yo estoy de acuerdo. ¿Verdad? Entonces así es la cosa. Entonces ponen ahí, quitan ahí tacos el güero y ponen ahí hamburguesas veganas 100%. Entonces ahora con la gentrificación en Ciudad de México, la raza mexicana, oriunda de Ciudad de México, se está quejando que las salsas ya no pican. Correcto. Porque le bajaron de, ahora sí que de chiles, le bajaron de chiles porque los que no son de ahí, los extranjeros. Oh my God, muy pican, mucho hot, mucho caliente. La mayoría de la comida de la Ciudad de México últimamente y sobre todo después de la pandemia con la llegada de tantos extranjeros de Estados Unidos y de Europa y de otras partes del mundo, porque también hay mucho coreano y hay muchos sudamericanos, viene mucha gente de Venezuela, de Colombia, de Argentina. Sí, la comida ya en Condesa, en Roma, en Polanco, ya la están haciendo para extranjeros. Para extranjeros, ¿verdad? Ya no es comida mexicana para nosotros. Entonces todo empezó con muchos tweets en Twitter o en la plataforma Twitter o ex, como usted le quiera decir, donde los comensales de Ciudad de México, oriundos de Ciudad de México, dijeron, ¡Oyen! ¡Qué onda! ¡Ya ni la de habanero pica, compa! ¡No! ¡Ya ni la de habanero pica! Entonces siento yo que si el taquero, yo sí creo que el taquero le haya bajado de chilis para que... Pero yo creo que todos son opciones, señor. Habrá que hacer salsas que piquen para los mexicanos, salsa que no pique para los extranjeros. El que está en el taquero dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una plan. Algo genérico. Va a hacer una cosa así que pica, que no pica. Si de por sí ya hacen que verde, que roja. De aguacate. De, 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 de... Pico de gallito. De macha. Ya hacen un salsero allí, ¿no? Pero le están bajando allá a lo de los... Ahora también nosotros los mexicanos nos manchamos en lo que tan potente queremos el chile sin albur. Porque si sabe, niños hasta de lo que yo tengo uso de razón, había mocosillos así chiquitos y te aguantaban las cosas súper picosas y el rato las méndigas úlceras. Ya están entrevistando chilangos y le están diciendo, oye, aquí en tu taquería de aquí, en ciertas áreas, obviamente, como decimos en las áreas gentrificadas. Aquí, aquí en tu área, este, ¿cómo han notado la salsa de los taqueros? Y todos están diciendo que ya no pica igual. Y a uno de... Y entonces, hace rato pregunté, ¿qué hace bueno un taco? Te pregunto a ti, porque me faltaste tú, ¿qué hace bueno un taco? Yo creo que sí es una mezcla entre la tortilla, porque a mí me parece que la tortilla tiene que estar muy buena. Mucho que ver, fíjate, tiene razón. La tortilla, la calidad de la carne y la salsa. La salsa, pero siempre la salsa juega un papel. Sí, muy importante. La salsa puede arruinar o mejorar un taco. Claro, y los que saben de tragazón, que, o sea, yo no sé de tragazón, yo no sé tragar. Pero los que saben ya de cosas culinarias, dicen que el taco es rico porque tiene una, tiene que tener una balance perfecta entre la acidez y la grasa, que es lo que él va a decir bueno. Sí. La acidez y la grasa, el limón sasso, güey, y todo ahí, ¿no? Y la grasa y la acidez que también puede dar la salsa y chalala, chalala. Entonces, una salsa que no pique, no. Yo creo que en la raza normal, nosotros, que somos normales, que no andamos, o sea, me refiero a normal con que no andamos con que sea tal o cual, o que sea Angus Beef, quién sabe qué grado, no. Uno regresa a la taquería por la salsa. Inconscientemente uno regresa a los tacos buenos porque tienen salsa buena. Yo me he ido de taquerías porque cortan en cuatro limón. Ay, no seas malo. Yo no soporto los limones, como si les costara mucho el limón. Pues a lo mejor sí. ¿Pero es que se desperdicia mucho? Ay, no. Y aparte se hacen todos secos. ¿Cuántos tacos está hecho esto? Yo creo que unos cuatro o cinco. Ahí está. Ah, medio limón con medio limón. Ay, claro que no. Yo le he hecho medio limón a cada taco. Ah, calmate tú, Chapi, se ha tolo hecho el limón. Oye, este... No a todo, pero a los tacos sí. Uno regresa porque la salsa está buena. Pero también que nos quejamos. Aquí venimos a este país a gentrificar y traemos nuestras costumbres aquí igual a feyar. Bueno, pero aquí lo que estamos... ¿A feyar? A feyar. Pintamos las paredes con nuestros dibujos ahí queriendo poner ahí de... Llaman murales, son representaciones artísticas que tienen un significado. Poniendo postres de tacos en cada esquina. Bueno, pues eso, estamos hablando de los tacos. Estamos hablando de la salsa. Si nosotros llegamos a invadir acá, que ellos no pueden llegar allá. No, no están invadiendo ni nosotros ni ellos. Estamos más hablando de cómo le han bajado incluso hasta al nivel del picor. Nomás porque los otros no quieren. No, le gustan a sus tacos en casa. ¿Quién está mal ahí? ¿El taquero que le baja o el extranjero que no aguanta? Bueno, pues yo creo que los dos. Es que el taquero va a querer hacer su dinero y si eso significa que le tiene que bajar o cambiar algo de su receta, pues es lo que le da. Lo malo de los restaurantes es que ahorita todo lo están haciendo para los extranjeros. Todo lo están haciendo para los extranjeros. Hasta incluso los meseros atienden para los extranjeros porque quieren más propina. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. ¡Familia! Bienvenidos a esto que es Notichet. Notichet, el mejor noticiero, el más confiable, el que toda la gente escucha. No es Esti. ¿Eh? ¡Notichet! Soy yo algo ahí, querido. A ver, repita. No es Esti. ¿Cómo que no? No es Esti. ¿Cómo que no es Esti? Tú sí eres Esti, pero no es Esti de aquí. Hoy no sabemos si va a tener una cita. Bueno, más bien sí sabemos. Bien y bien guapa porque tiene una cita. Tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La buena. La buena. La Ferrari viene maquillada y guapa porque tiene una cita. Y la mala con el DMV. Con el DMV. Es que en el DMV saca uno la foto, tiene que peinarse uno. No, y aparte ya trae rosa, siempre anda de negro. Anda bien perrono. Anda rojada. Algo trae entre de mano. También me acompaña el señor Saeed García Solís. Buenos días, señor. La señorita Giselle Bravo. Presente, señor. El locutor más guapo del cuadrante. No, ya no. Aunque ahorita anda un poco. El ex locutor. Anda un poco madreadón porque anda trabajando mucho y anda muy quemado del sol. Ayer puse la pecera. Ayer puso la pecera. Sí, no, no. ¿Por qué no? Peleque, canoso, ojo papujo, ojo papujo y sin diente. Y bat. No, pues, pero regresarás como el gato Félix de sus cenizas. Sí, señor. El comeback. El gato Félix no regresó de las cenizas. La que regresa de las cenizas es la ave Fénix. No el gato. El gato Fénix. ¿El gato Félix? Sí, no. Regresarás de tus cenizas como el gato Félix. No importa. El comeback. El comeback. El comeback. Pero el martis, van a ver cómo anda el martis que viene. Señores, bienvenidos a Notiché, donde lo vamos a informar de la manera bien. Perrona, si usted no sabe quién soy, déjenme presentarme ante todos ustedes. Mi nombre es Don Cheto. Me conoce por películas como Don Cheto contra los Cholos. Don Cheto, Asalto en Tinguindín. ¿Qué? Misión Imposible. Y otras películas ahí que he salido. En La Puerta Negra también salí. Ahí tuve participación en La Puerta Negra. ¿Estás seguro? La película con los tigres del norte. ¿Usted salió ahí de qué? ¿En La Puerta Negra? Sí. Yo fue el que pinté la Puerta de Negro, señor, ahí. Pero no salió. Pero la pinté. Ah, bueno. Bueno, como quiera que sea. ¡Oye, Notiché! Hasta los atoris de Hollywood le están diciendo a Joe Biden, ya, retírese, bájese de allí, señor. Bájese. Yo lo he apoyado, pero no. Mi doble, George Clooney, le dice a Biden que se retire de la contienda también. ¡Cuándo perra! Hola de calor en Estados Unidos, deja decenas de muertos. Les tengo todos los detalles. Además. ¡Nadie quiere hacer policía en Guanajuato! ¿Por? ¿Por la violencia? No, tú. Ahorita le cuento los detalles. Andan buscando policías porque no hay. No quieren. También. Los deportes con el señor Agapito Padilla, señor, ya tenemos final. Colombia-Argentina, Argentina-Colombia por la Copa América. Y en los espectáculos. Prepárate, chino. Se lanza de cantante Rosy Rivera. Gabriel Soto maltrata a Irina Baeva. Supone el elenco de aventurera. Falsedad de declaraciones llevan a Livia Brito al reclusorio. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Buenos días, mi querido Saeed García Solís. Oiga, por cierto, le quiero mandar un saludo a mi amigo Luis, mecánico de BMW. Está enamorado de la Ferrari. Dile que si te va a cobrar por arreglarte tu carro, no hay saludos para él. No, de hecho, por eso le está mandando el saludo. Que si no te va a cobrar, yo le consigo un date en el Tacos México con la Ferrari. ¿Neta? Nos va oyendo, brother. Y que, to fix my car. ¿Y tú no te hizo bien, W? No, pero... No, arregle todo. Arregle todo. ¿Qué le pasó? Eh, tiene un ruido ahí. Pues sí, ya le llamaron los amortiguadores. ¡Mujer! ¡Ay, eres un estúpido! ¡Mujer que se respeta! Tiene un año con el check engine prendido. Hablándolo por lo que... Y cuando le preguntan quién tiene, pues algo le suena. Check engine allí. Vamos a empezar con la noticia. Ahorita mucha crítica. Que de hecho, ahorita Joe Biden va a dar una conferencia o algo así. Lo que pasa es que lo que está argumentando el presidente de los Estados Unidos es que la mayoría de la percepción de la sociedad estadounidense es debido a los videos virales que se hacen en las redes sociales. Claro. Es exclusivamente en TikTok. De que ya está chochando, de que se duerme, de que se le va la cabra pa'l monte. Entonces ahorita está dando una conferencia libre de prompter, libre de apuntador, como para demostrarle a la prensa de... Pregúntale lo que quieran, platiquemos de lo que quieran para que vean que yo todavía la traigo. Oh, qué buena onda. Pues mira, George Clooney. Clooney. Este célebre. Clooney. George Clooney. ¿Yo cómo dije? Clooney. Como de clon. Es Clooney. Double O. George Clooney. There you go. Uy, ahora hasta me salieron, ahora hasta en inglés me van aquí a rectificar a mí. Si vamos a hacer el crossover, tenemos que andar perros. Eso sí, ya tienen razón. George Clooney. He's trying to do the crossover. Sí, como no, estamos ya pegando en español. A lo mejor lo nuestro es en inglés. A lo mejor sí. George Clooney, célebre. ¿Cómo se dice célebre en inglés? ¿Célebre? Célebre. I don't know what célebre is. The actor, celebrity actor, actor in Hollywood. Very known actor. A very known actor in Hollywood, George Clooney. Podemos, lo que termina de la preparación del crossover, podemos hacerlo solo en español, ¿no? Ay. George Clooney, el célebre actor de Hollywood, veterano y activista demócrata, porque siempre ha sido demócrata, mi querido George Clooney. El día de ayer le tiró gacho, gacho, gacho a Joe Biden y dijo, señores, Joe Biden, neta compa, rúmbele a la rúmbele. Así le dijo más o menos, señores. En un artículo de opinión en New York Times, George Clooney enfatizó que es partidario de Biden, pero que el partido demócrata perdería las elecciones y cualquier posibilidad de ganar el Congreso, si Biden sigue siendo el candidato. Esta no es solo mi opinión, la opinión de los congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado. Así dijo George Clooney, escribió pues para el diario, quien ha sido africión de varios eventos de recaudación de fondos, incluso para el propio Joe Biden. George Clooney argumentó que en el partido debería, que el partido debería elegir un nuevo candidato en la convención más entrante, admitiendo que el proceso será desordenado, pero asegurando que ello despertará a los votantes, porque ahorita él cree que los votantes del partido demócrata están dormidos, porque Joe Biden los durmió. Mencionó algunos posibles candidatos, como Kamala Harris, el gobernador Wes Moore de Maryland, la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan y el gobernador Gavin Newsom de California. Clooney enfocó gran parte de su artículo en la edad de Biden, diciendo que en un reciente evento de Los Ángeles notó diferencias en el mandatario de 81 años, comparando con años anteriores. Es devastador decirlo, pero Joe Biden, que yo vi hace tres semanas en el evento de recaudación de fondos, no era el Joe Biden que lanzó un improperio al celebrar la aprobación de una ley en el 2010, ni siquiera el Joe Biden del 2020, o sea, como que en estos años se ha deteriorado muy gacho. Entonces, así dice, pues, George Clooney que le gustaría a él como demócrata que se bajara de la contienda, pero otras personalidades, la demócrata Nancy Pelosi dijo que le correspondería al presidente Joe Biden decidir si continúa su campaña. Ella, que es la presidenta emérita Nancy Pelosi, dijo que corresponde al presidente decidir si continúa, no, todos estamos alentando a tomar esa decisión porque el tiempo se acaba, o sea que incluso en su partido, no todos quieren que Joe Biden sea el que vaya por la presidencia contra Trump, será muy tarde y para cambiarlo. Estoy de acuerdo con George Clooney, señor. A mí me parece que dejar a Joe Biden es crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. El día que le iban a matar, ¿cómo se llamaba? El día que... No, Santiago Názar. El día que le iban a matar Santiago Názar, Santiago Názar es de Crónica de una muerte anunciada y así empieza la novela. ¿Y lo qué? Pues, señor, yo creo que no hay tiempo ya, desafortunadamente. Tendría que poner un dedazo porque esas cuestiones de vamos a decidir y a votar cuál va a ser el candidato, ya no hay tiempo, señor. No, no, a mí, ¿qué? Nomás, atención, Partido Demócrata, a mí ni me hablen. ¡Ay, no van a hablar! A mí ni me hablen. Para ser presidente de este país, usted debía haber nacido aquí y usted no nació aquí. No, pero ellos cambian allí, hacen chancho allí. No, ¿cuál chancho yo? A mí ni me hablen. Yo ahorita yo no puedo, yo ahorita tengo bien harto que lavar, que planchar, tengo que limpiar el garage en las vacaciones. No, 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 no. Tengo bien hartos zapatos abajo de la cama, ya me regañó Carmela. ¿Qué le digo? No, 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 a mí ni me vayan a hablar. Además, la política es bien sucia, le van a investigar a su familia, a sus hijos. No, 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 no. ¿Y sus colaboradores chiles? ¿Y sus colaboradores? Si no, luego trabaja con un güey allí que cae a ti, que está bien fichadísimo. No, 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 ni me mueva. También ahí con una tal Giselle que... No, 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 no. Ay, pobrecito, ya quisiera. No, 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 no. A mí que me busquen. A mí que me esculquen. Ándale, pues. Adelante, Giselle Bravo, a ver si es cierto, a ver, esculquenla. A ver, duchito, pues resulta que más de 135 millones de personas en los... Señor, siéntese, por favor. Preocúpese por su diente. ¿Aquí me quieres sentir? Ahorita estoy consternada por su diente, por favor, señor. Gracias. No está pasada ya de cosas. Ok, más de 135 millones de personas en los 48 estados del país se encontraban bajo alerta por las altas temperaturas que, según informes de diversas entidades, han dejado un saldo, señor, de 28 personas fallecidas en estos últimos días. Estos informes es basado en el estado de California, Oregon y Arizona. Sin embargo, los fallecimientos podrían aumentar dadas estas temperaturas de las que les estoy mencionando. El jefe forense del condado de Santa Clara, la mayoría de las muertes dijo que son 14 estados, se han registrado en casos, perdón, se han registrado en California, donde el calor la semana pasada rompió récord en ciudades como San José, Fresno y Ocla. Entonces, más como para el área de la Bahía, viejo. Sí, para ese lado, porque como no hay tanta, pues, allí árbol. Sí, exactamente. Por eso hace mucho calor en Beckerfield. Ah, ¿por eso? Sí, porque hay mucho plano. Ah, ok, ya makes sense. Dice que ocho de los fallecidos tenían más de 65 años y la mayoría fueron encontrados en sus casas. Dos de los casos eran personas sin hogar y una persona vivía en una vivienda temporal. Dígate, ¿qué calorón? Siempre se les da advertencia, viejo, cuando hay calor extremo, que tengan mucho cuidado con la gente mayor y los niños. Y mire, aquí está el resultado. En Arizona también, una bebé de cuatro meses murió, viejo. ¿Helo? ¿Qué? Señor. ¿Y es Desechi? Desechi, es he... Desechi, Desechi? Desechi, no. Oh, this is him? This is him? This is him? Yeah. Right now? Señor, estamos al aire. Hold on a sec, espérate. Eh, yes, this is Chi? ¿Le estaba dando mi noticia? Ah, no, you guys don't need, no listen to what. ¿Y? I just say que no. ¿Qué? I just say que no puedo. ¿Me están llamando para ser presidente? I can't. No, 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 thank you, but I can't. Bye. Ay, el Partido Demócrata que se... Ay, señor, por favor. ¿Qué, güey? Les dije que a mí iban a hablar, les dije que a mí iban a hablar. Ay, qué raro. Estamos en otra... Mira, nomás para que veas, vamos, con Arizona, ¿qué vas a decir de dónde? Don Cheto, que en Arizona, medios locales informaron que un bebé de cuatro meses murió el 5 de julio después de desmayarse mientras estaba en el bote con su familia, imagínese. Entonces... ¿El bote en la cárcel? No. En la lancha. Por la lancha, en un bote. Pero bueno, hasta el... No. Oh, qué... No. Yes, this is she. Him. I told you no. No, I... No. Just because no. Bye. Otra vez, ¿vale? Los demócratas. Tercu, saque yo le saque... Ay, cuando perra. Que yo saque la puerca en la agua. Adelante, chino. Vamos contigo al regresar, hijo. Señores, al regresar. Si su sueño era ser policía, pues en México. En México se acabó ese sueño. Oye, que tú le harías bien para placa, chine. Sí. Tú tienes cara de placa. Oiga, saque después para el chesco. Exacto. Que tranza. Vamos a arreglamos. A las morras también. Si quieres ser policía, hay una oportunidad muy grande. Así es, señor. Y es en Guanajuato. Le cuento los detalles al regresar. Vente a Guanajuato, dale. El periodista ha egresado de la UNAM. El chino al aire. Adelante, hijo. ¡Eres periodista! Sí soy, sí soy. Ay, cuando... ¡No eres periodista! Y en la UNAM. No me recibí, pero sí soy, sí. Viste a vender bonáis. ¡Maldita pelona! Ya, ahí no te enojes. Pero es usted el que está diciendo. Sí, yo soy. Adelante, Sino. Vámonos hasta Guadalajara. A Guanajuato, donde ser policía. El sueño de muchos niños. Pues obviamente cuando uno va creciendo, bolas, don Cuco. Se nos va olvidando. ¿A poco no todos de niños querían ser policía? Yo no. No. ¿No? Ay, tú querías ser policía, no te hagas. Yo no. No, ¿cuánto perros? ¿A poco no es ahí? Ay, no, Jamaica. No que ni te gustaran las pistolas, pues. No. ¿A ti sí te gustaban? A sí me encantaban. Ah, mira. Bueno, ¿y luego qué, pues? Bueno, señores, pues en Guanajuato son cada vez menos las personas que se quieren ir a las filas de cualquier corporación policiaca. La situación, de todos modos, también aléguenle o agréguenle, más bien, que mientras la gente ya no quiere ser policía, ahora también se libra una narcoguerra con las policías que se van quedando sin elementos. En pocas palabras, hay 481 policías asesinados en Guanajuato. Sí, tú ya la razón. Por eso, y a eso agréguenle que ni los sueldos de los oficiales en México son bastante bajos. Ahora el desprestigio de tener uniforme se suma al deseo de que ser agente de policía en México, en especial en Guanajuato, es cada vez menor. En Guanajuato, está conformado por 46 municipios. De ellos, señor, 31 estados, 31 de los municipios, solamente tienen seis policías y se acabó. No es cierto, güey. Sí, dicen que... Qué macabonetita ahí nomás. Dicen que los elementos hacen falta 2,093 oficiales. Pues vamos a ponerle 2,100. 2,100. Siendo Celaya el municipio con mayor falta de agentes. Claro, porque se puso caliente Celaya. ¿Quién va a querer ser policía ahorita? Nadie, nadie. Dicen que les faltan elementos. Entre los que están encoluidos y los que les da miedo... Porque luego también hay policía. A veces uno dice, no, que los policías con esto y lo otro. Pero a veces son orillados, o sea, que no tienen otra opción. O le entras o le entras. Muchos lees no tienen otra opción. Le entras o le entras. Sí. Entonces, bueno, pues si usted quiere ser policía, vámonos a Guanajuato. Hay opción. Dicen que de todos modos, de los pocos que quieren ser policías y que entran, el 50 o 60% de los aspirantes también no pasan sus exámenes de control y confianza. O sea, truenan. Ey. Pues si yo hubiera purgañán como tú, chino. No, y antes estaba difícil ser policía. Ahorita ya está más fácil. Sí. Antes tenías que tener hasta cierta estatura, que miraras bien, que tuvieras la vista bien. Yo me acuerdo que tenías un hueso, tenías una factura y ya no calificabas. No, son muchas cosas. Ahorita ya cualquiera que... Pasele. ¿Puede ser policía? ¿Puede empezar hoy? ¿Puede empezar hoy? Vengo a dejar mis solicitudes. Contratado. Puede empezar hoy, oiga, para mandarlo ahorita. Híjole, para San Francisco del Rincón. Es que vine de raite y ahí está fuera esperando. Regresamos con los deportes con Tito Padilla. No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Señor Agapito Padilla Deporti. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Don Cheto, lo que escogimos el chino y yo el día de ayer pasó. Inglaterra viene de atrás, iba perdiendo uno por cero, un gol de penal de Kane, otro gol de este... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hopkins. Hopkins fue el que le metió el gol. Buen gol, la verdad. Cruzado, bien pensado, dos goles por uno. Inglaterra será el rival de España este próximo domingo. Por otra parte, ¿quiere desmenuzar algo? No, no desmenuzo absolutamente nada, señor Agapito Padilla, pues así estuvo la cosa el día de ayer. Otra victoria sufrida, otra victoria que deja ahí con... Fue el mejor partido de Inglaterra en lo que va de la Copa, creo yo, pero aún así hay muchas, muchas dudas, Tito. La selección holandesa o de Países Bajos, porque ya no es Holanda, ya es Países Bajos, no es la... Es una selección malona, Tito. Ya tenían mucho que no tener una selección tan mala. Les hace falta de John, claro, obviamente, pero no es una buena selección a lo que nos estaba... Nos tenía acostumbrado las selecciones holandesas del pasado, ¿no? Pero aún así sacó la puerca al agua y no le fue suficiente y ganó Inglaterra con críticas y lo que tú quieras ya están en la final. Exactamente, ahí está. Al igual, bueno, igual sí. Por otra parte, Don Geto, partido bueno, lo voy a dejar así, de Colombia, contra una aguerrida Uruguay, de verdad, uno por cero, que lo hace, que lo hace ver y que hace pensar Argentina, ahora este próximo domingo también. Sí habrá tercer lugar, me estaban preguntando, cierra el tercer lugar, será el sábado, será el sábado el tercer lugar, vamos a ver qué pasa después de las peleas entre selecciones uruguayos y entre aficionados que no voy a poner y no voy a decir que está bien lo que hicieron, pero, pero, para mí los más culpables fue la seguridad del estadio, porque sabiendo que la familia de los jugadores estaba ahí, desde el primer tiempo que empezaron a mirar eso y que estaban pidiendo, pues hoy ya voy, la saco a la familia, la pongo en un palco, en un lugar seguro, pero no, les valió la seguridad y esto fue lo que provocó que muchos están criticando hasta a Núñez, pero, yo la verdad, pienso que un hecho lo mismo no se miró, cómo corría la esposa de Valverde, cómo corría para adentro con los niños, o sea, la afición debe entender y debe ser respetuoso, o sea, no era juego de la MLS o que ellos te dan un beso. A lo mejor, es que todo fue un descontrol, te voy a decir por qué, creo yo, porque el principio de la noticia del momento fue que los jugadores uruguayos se engancharon en una bronca con la afición colombiana y después dijeron, no, 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 de hecho, Chema Jiménez dijo en una conferencia de prensa, es que ahí estaban nuestras familias, hubo un conato de bronca, las familias estaban en peligro y los jugadores de cancha corrieron a rescatar a sus familias, pero incluso los hinchas colombianos tampoco sabían eso que estaban las familias de los jugadores, ellos vinieron, vinieron a venir a Araujo y al otro muchacho, este que se parece, Ricardo Arjona, ¿cómo se llama? a Núñez, a Darwin Núñez y dijeron, a bien echar pleito y cuando se hizo la rebambaramba, que el aficionado colombiano no se dio cuenta de que las familias y que los niños, pero también para que no se están cargando, por cierto, Darwin, si no se dedica al fútbol, qué bueno es para el boxeo, la neta, mis respetos, José lo descontó colombiano, ahí lo descontó, alguien cortó, Tito Padilla, como quiera que sea, con un gol y con un segundo tiempo, sufrido, sufrido, porque andaba con un hombre y menos y pusieron el camión atrás, Colombia saca el partido, se va a la final con Argentina, ¿es el domingo, edad? Sí, el domingo, voy a Colombia, voy a Colombia, yo también voy a Colombia, yo siempre he sido muy de Argentina, pero voy a Colombia esta vez, chino, no te escucho, es que se los son los doncheto, pero yo también digo que, yo también era Argentina, pero creo que se lo merece Colombia, bueno, y aquí así ya también hacen historia, los colombianos con 28 partidos en la, con una cadena de imbatibilidad, superando a los 27, que consiguió el Pacho Maturana, por allá en los noventas, ¿recuerdas esa gran selección de los noventas? Sí, con un par de porteros, que cae a boca, era Córdoba y Mondragón, te acuerdas de Farid Mondragón, que el portero colombiano siempre ha sido porterazo, la verdad, tenía a Valderrama, a Jaro Lozano, Altino Asprilla, Leonel Álvarez, al Chicho Serna, a Freddy Rincón, a Iván René Valenciano, Iván René Valenciano, bueno, buenísimo, que buena, Aristizaba, Altino Asprilla, él jugó, pero metió más goles en los tiburones, del Veracruz, Valenciano, también, también, se lo doy, pero un equipazazo, Don Cheto, equipazos, esta Colombia, mi respeto, la forma de juego, la forma de manejar, los tiempos, fue la que goleó, la que goleó en Argentina, Argentina, en esta eliminatoria, oye, ¿a qué hora son los partidos, tanto de la Euro, como de la América? Don Cheto, ahorita aquí se los tengo de volar, usted nomás me dice, sapo y brinco, así de volar, así como usted, bueno, el sapo ya lo, ya parece, pero en fin, mire, serán, serán el domingo, arranca, a las 12 del mediodía, España contra Inglaterra, y a las 5 de la tarde, Argentina, Colombia, Argentina, Colombia a 5 de la tarde, España, Inglaterra, a las 12 del mediodía, pero como les dije, el sábado también, habrá a Canadá contra Uruguay, a las 5 de la tarde, para el tercer lugar, ahí sí habrá tercer lugar, en la Copa América, don Cheto. En Europa, Algo más, titupadillas, que quieras agregar, Ijin. Ya para cerrar, Don Cheto, se escucha, fuertísimo ya, ahora sí, el nombre de Javier Aguirre, Don Cheto, ya lo están poniendo en todos los rotativos, en México, en Estados Unidos, deportivos, de que el nombre de Javier Aguirre, se escucha muy fuerte, para tomar las riendas de la selección mexicana, ¿eh? Yo te dije, ojalá, lo trajeron supuestamente, que para la federación, como no sé qué güey, va a terminar. Que sea el buen Noel, y es más, y va a seguir el Jimmy Lozano, de su chalán, que sea de su chalán, de su auxiliar. Tito Padilla, ¿cuáles son tus redes sociales? El público no me pregunta, pero yo sí te pregunto a ti, Tito Padilla, no puedo, Tito Padilla, 7-4, Tito Padilla, Deportes, el Facebook, Instagram, que también hay que, no hay tanta información deportiva, yo me voy, me voy a resolver, y es la pared, y yo digo, ¡Voga! Deportes, Tito Padilla. Thank you, Mr. Agapit Padilla, regresamos con los espectáculos, con el gaseo, listen, si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores, y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada, los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al Aire. ¡Ea! Y ahí entrando por la puerta, Shakira de Cristal, Zahid García Solís. ¿Shakira de Cristal? Es que era uno que va para el rancho. Yo no soy Shakira de Cristal, yo soy Zahid García Solís. Sí, Zahid García Solís. Muy buenas a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos, y más allá de las fronteras, le pido a toda la gente allá en su casa, en su trabajo, en su auto, que se ponga en situación, que imagine lo que le voy a platicar en estos momentos. A ver, yo también. Imagine que esto es Tengo Talento. ¡Mucho Talento! Con ustedes Giselle Bárbara. ¡Ay, hola, ¿cómo están? El Chino Garza. ¡Fuera! ¡Y Don Cheto! Bueno. ¿Qué va todo esto? Yo soy Zahid Cito Coronel. ¡Hey, Zahid Cito Coronel! Zahid Cito Coronel, y voy a presentarles el día de hoy a una concursante que... ¿Qué dice mi prompter? ¡Ay, no, no, no! ¡De Long Beach, California! ¡Rosy Rivera! ¡A ver! El primer sencillo de lanzamiento como cantante de Rosy Rivera, hermana de Jenny, tía de Chiquis, de Jackie. Pero ya está... Ya lanzó, ya lanzó el día de ayer la canción, la podemos encontrar en plataformas digitales. Aquí estoy viendo la portada, ella aparece con un sombrero, guapa porque es muy guapa. Pero a ver, quiero que le den ustedes real, una crítica de qué opinan de la canción. A ver, Chinu Garza. La verdad, si en este momento Vicente Fernández reviviera de escucharla, se vuelve a morir. Pero no... No, malísima, malísima. Yo pensé que estaba en Nicaragua. Si esa es una canción que ya sacó real... Ya preproducida, producida. Ahí ya está en la Spotify. ¿Y es el Bárbara? Creo que hay partes que se pueden salvar en la canción. Yo también. Pero le doy un... Le doy el pase. Ok. Pero quisiera que me sorprenda para la próxima. Ok. ¡La perra! A ver, Don Chito. Mira, te voy a decir, querida Rosy, lo que pasa es de que hay un peligro muy fuerte, muy grande, estoy hablando en serio, con mucho cariño, en hacer covers. Los covers... Cuando hay un cover, especialmente un cover muy bien hecho, como me gusta estar de... Contigo. De Rocío Durcal. ¿Cómo topas eso? Cuando en el consciente y colectivo de la gente tenemos el... El de Rocío Durcal. El de Rocío Durcal. Claro. Por eso, grabar covers no nomás está decir, ay, se me ocurrió grabar esta. Porque tiene que haber una cosa diferente ahí para que haga click, ¿verdad? Porque si no, siempre te van a comparar con una cantante perfecta como lo fue Rocío Durcal y con una canción tan icónica en su repertorio de Rocío Durcal como esta canción. Entonces, dejas tú un terreno muy libre para que la raza compare. Eso sería lo peligroso. Yo solo creo que para ser el primer sencillo de un lanzamiento que va a generar mucha crítica, mucha expectación, la imagen está muy bonita, la grabación musical está bien hecha, pero yo sí creo que a su voz en específico le faltó trabajo, se oye muy rock como que la grabaron en vivo o como que lo hizo de una toma. O sea, no le metieron bien el protool. O sea, no le metieron postproducción. Hay partes muy bonitas cuando ella está cantando me gusta estar, lo hace como con una sonrisa y eso es muy bonito, tiene una cadencia bonita, que la está disfrutando, que la está interpretando. Pero si hay un mundo entero de comparación. Para mi gusto, mala no está, pero le falta mucho. Pero como dicen los reporteros del Gordo y la Flaca, ¡Deseándole lo mejor! Aquí de parte de Don Cheto Al aire para Rosy Rivera y su primer sencillo que ya lo puede escuchar en todas las plataformas. Correcto. Que se llama Me gusta estar contigo. Me gusta estar contigo. No, que no me diga. Me gusta estar contigo, Rosy Rivera. Por otro lado, señor, resulta ser que siguen las especulaciones por parte del elenco de Aventurera donde aseguran que Gabriel Soto maltrata a Irina Baeva. Ahora fue la actriz cantante transgénero Coco Máxima que hace el personaje de Bugambilli en la obra quien dio una entrevista ya la había dado Olga Briskin la semana pasada diciendo que Gabriel Soto maltrata física y psicológicamente a la actriz rusa. O sea, nadie sabe lo que pasa adentro de la casa. Lo que pasa es que sí, Gabriel Soto ya borró las fotografías de Irina Baeva. Yo no sé si haya una crisis de pareja o realmente están esperándose a no sé qué para anunciar que ya no están, pero sí hay problemas en la relación. Por lo menos, señor, imagínese. ¿Qué le atraerá novio? ¿Cómo? Irina Baeva. No. Anduvo con Emanuel Palomares primero y después con ahora con Gabriel Soto. La cuestión es que imagínese, nosotros somos un equipo de trabajo. Si Giselle llegara y nos platica todos los días mal de su novio, ¿qué van a pasar con nosotros? Lo van a odiar. Lo vamos a odiar. Claro. Si yo llego y les plantearon mal de mi queridita y luego de repente le dan otra oportunidad y otra, y otra, y otra, y otra y decimos uno, uno, estúpida. De anelazo. De anelazo. Y luego. Entonces, eso le pasa. Ella llegó y contó su versión de cómo le va con Gabriel Soto y ahora todo el elenco de aventurera odia a Gabriel. O sea, que bien lo habló. Exactamente. Y problemas hubo o hay. Olga Wernisky sale allí. Olga Wernisky es quien ocupó el lugar de Caranita Salinas, señor, en el burdel. Hoy te tengo una nota del espectáculo, pero me da miedo con el chino. A ver, échmela. Te la voy a decir rápido, pero que el chino no, que no, que se salga de aquí porque me da miedo con él. A ver, échmela. Se operó las ojeras Arturo Carmona. ¿Las ojeras? Las ojeras. Ok. Que se miraba muy cansado de sus ojos y que se las operó y ahorita se le ven bien frescos. A ver, mándeme la información donde. Por eso no quería, por eso no quería decirlo. Mejor vamos con otra noticia. Perdón, al Dimo de placetas ya no le estoy dando ideas, por favor. Ah, sí, el Dimo de placetas de la radio. Oigan, Livia Brito, señor, va a llegar al reclusorio norte a declarar porque, pues, por falsedad de declaraciones de lo que, de lo que dijo respecto al paparazzi Ernesto Cepeda, supuestamente lo golpearon por tomarles fotos y por andar a los persiguiendo y acosando. La cuestión es que las autoridades ya se dieron cuenta que Livia Brito falseó declaraciones, mintió y la están volviendo a llamar al reclusorio a declarar. La cuestión es que si la declaran definitivamente del juicio culpable, va a caer en el fresco bote la cantante Livia Brito. Livia Brito es cantante. No, es actriz. Actriz. Guapísima, por cierto. Urbana, muy guapa. Protagonista de muchas novelas. Solamente viéndole la cara porque el nombre no me... No conozca a Livia... Bueno, a lo mejor ya viéndole la face digo... Oye, qué guapa muchacha tú. Sí. Me parece mucho a Carmela, mi esposa. Ay, por favorito. Siente ese señor, no manche. Señor, ¿cuándo perra? Usted tiene como la percepción medio dañada de la cabeza. En que ve al guapo al chino y entre que cree que Carmela se parece a Livia Brito, por favor. Uy, un día le quiso pedalear a bicicleta a una amiga mía. Yo pensé que Carmelita Salinas... No, Carmelita se parece como a Galga 2, la que sale de... Ay, ¿cuándo perra? ¿Cuándo perra? ¿Cuándo güeyes? ¿Cuándo güeyes? Oiga, Alex Baldwin se prepara ya para el juicio que está llevando a cabo por esta película Ross Doncheto, donde una persona falleció desafortunadamente por algunos problemas en la logística de las armas, señor. Y bueno, ya determinaron o dijeron ayer los fiscales que Alex Baldwin tiene mucha responsabilidad y que no se preparó porque él es parte de la producción de la película y que tuvo mucho que ver su negligencia como actor y su desesperación al tratar mal al crew en que se llevaran a cabo los acontecimientos como se llevaron a cabo. La cuestión es que Alex Baldwin sí está muy preocupado por el juicio. De hecho, la película, hay muchos fondos federales que no le dieron justamente por la polémica en la que está viviendo actualmente y la cuestión es que Alex Baldwin cuando debe estar preocupado por su juicio y mucha gente dice que la va a perder, Alex Baldwin está llevando cámaras al juicio porque está haciendo un reality al respecto. O él quiere ganar dinero hasta de eso. Sí, soy Saeed. Señor, estamos en vivo una hora más del programa Tres Después de la Hora. Estamos en vivo 100% live right now from Burberry yeah, foreign to the world right now. ¿Eh? Ando perro para el inglés sin acento. Yo fíjate que no iba a pensar que un señor de un rancho allá, allá, viejo allá, este, viejo carcamán, allá, bajado del cerro tamborazos irá a orar ve a ti hasta hablando inglés ahí sin acento y yo. ¿Sin acento? Eso no es inglés. Así como arañazo de gato. ¿Cómo se dice ahorita en inglés? Así no se dice. La perra. ¿Con qué vamos, señor productor? Señor, estamos en el buzón. Vamos a iniciar para que la gente mande saludos, mensajes, propuestas, mentadas o whatever you want. Whatever you want. Señores, tengo un Instagramcito allí, humildemente, un Instagramcito. De más de un millón de seguidores, sí, pero pues que sea llegar a dos, o a tres, o a cuatro, o a cinco. No, tengo un Instagram que se llama Don Cheto Alegre. Sígame, por favor, sígame, por favor, en este momento para poder leer sus mensajes y que todo esté muy bonito. Tengo un millón cuarenta y un mil. Le quiero mandar mensaje a Eduardo Martínez que dice, saluda por favor a mi esposa Silvia Torres Béjar, de parte de su marido y además quiero un besito de la Giselle. Hay mujeres que se enojan. Primero digan si tienen morra y si se van a nojar. él le manda saludos primero a su esposa y quiero un besito tuyo. Un beso también para la esposa. Dice Don Chet, saludos a la raza de Tangamandapiumich, Paltronao y el plebe y el neni de Guatemala que el saí nos mande un beso de esos tatascados. A los perros. Dice Don Cheto, saludos a Pá Don Cheto, dígale a mi coma a la güera de Atoyá, Jessica, que le quiero gincar tres en la frente. Ok. A la comadre y le quiere gincar tres en la frente. A la güera de Atoyá. Valente Carmona dice, Don Cheto, solo pregunta, ¿va a haber jueves de misterio? Claro. Si quieres, cancelamos los saludos y me voy. No, no, al rato, al rato. Regresando, regresando. ¿Cuándo les he fallado? Siempre. ¿Cuándo les he fallado? Si cada jueves constante y sonante. No, sea mentiroso. Cada jueves constante y sonante nos falla. Don Chetinho, Don Achimento, saludos con la voz de los 60 mil dólares al año para la panadería Lunas Bakery de Nueva York. Acá lo estamos escuchando. Lunas Bakery para toda la gran manzana. Lunas Bakery. Ya que está ahí el de 60 mil, aquí también le van dentro. Ey, pero no me están pagando, eh. Señor, dile a los patrónes que si quieren hacer que yo haga esta voz todo el programa, son 60 mil al año, compa. Ahorita no estamos para exigir, eh. ahorita esta voz que está usted oyendo ahorita son las de 38 mil al año. Baje poquito. Ahí va la de... Esta voz que está escuchando puede ser la de los 60 mil al año. Pero no Kering. Kering está la chava. No, pero por lo menos van a ser... Ok, Don Cheto. Saludos para los ricos raspados. La subida en Jaral del Progreso. Ya está en servicio. Regresó la doña de sus vacaciones. Vengan a probar los deicios raspados de fruta natural, dorilocos, elotis, esquitis, preparados. Pero lo quiere como comercial. No, ya cobre, viejo. Ya voy a cobrar. Está pobre porque quiere. Estoy pobre porque quiere. Vente por comercial. Raspados la subida en Jaral del Progreso. Vengan a probar los deliciosos raspados de fruta natural, dorilocos, elotes y esquites preparados. Mmm, tan buenos los güeyes. Ya regresó la señora de sus vacaciones. Ya regresó de sus vacaciones. Y ocupa feria. Oye, ya no voy a hacer la voz de los 60 mil. Porque no gano nada. Pobre pues, que le van a ir un hermosazo. Dice Diana Sáenz, dice, buenos días, le pueden mandar un saludo Don Cheto a mi cuñada Gaby Vega, que fue su cumpleaños el martes, a ver si Don Cheto se puede inventar un inquietazo. Gaby Vega. Saludos para Gaby Vega, que ahorita anda bien marihuana y bien cocaína, porque le encanta el crico. Ay, por eso. Rosa. Bien remancada. Bien remancada. Ándale, dice Rosa, por favor, Chino, mándale un saludo aquí a los tacos donde ando trabajando Tacos León en Painesville y a los del taco El Rojo no la pela. La voz de los 60 mil al año, Chino. Para Taco León. Un saludo. Eso es como de Oye, saludos para Tacos León en Painesville. No la pela donde tengo El Rojo. Es kind of creepy, ¿eh? Creepy. Dice Gabriela Mendoza, por favor, manda un saludo a los panaderos de Neumarán, muy en especial a mi señor padre Manuel Mendoza y a mi mamá María Landín. La panadería ya está, la panadería La Fe, que ya está el pan recién salidito con el horno en la leña. Panadería La Fe en Neumarán, Michoacán, atendido por sus propietarios, la familia. La familia Mendoza. La familia Mendoza, panadería La Fe, Neumarán, Michoacán. Ya no voy a hacer esta moda. Ay, sí, háganla, así todo el programa, Andele. No, porque no pagan, no pagan. Ay, me tienen, ¿qué haciendo la de viejillo aquí? No puedo estar haciendo la perrona. Ok, no pagan, no pagan, no pagan. Usted es viejillo, ¿de qué habla? Nomás ustedes dirán. OGT 7 dice, Don Cheto, ¿cómo le haría a Saeed si fuera jugador en una final de fútbol? O sea, peleando con el referee. Árbitro, árbitro, usted está haciendo más por ese equipo, mucho por ese equipo, porque el otro día, la otra vez, ni fue ni falta, ahí bien claro que fue la barrida, la pierna, ay, la pierna del 10. Sí, ¿por qué es así, señor? Yo no hablo así para empezar. ¿Sabes qué? Yo ya no voy a ser súper payaso, yo no soy payaso, yo soy un locutor de respeto. No, de respeto. De respeto. Don Cheto, le pedí, le propuse matrimonio en la playa en Orange Beach, Alabama, a mi esposa Carmen Botello. Y salen allí como que, ay, que, pues saludos para mi compa Lincoln y su esposa. Lincoln. ¿Se llama Lincoln? Que le puso, le propuso matrimonio en la playa. Y dijo que no. Qué básico, compa, qué básico. ¿Por qué básico? No sé en la playa, que le meten el anillo en un taco y que ella, mira, y con la así. Ay, ¿y este anillo qué? ¿Quieres casarte conmigo? Se me cagieron dos dientes. Mordiste el diamante, baby. Le quiero mandar un saludo a Lorenzo, a el Black, al Che, al Guy y al Chilango que se van a jugar golf y que luego de ahí se van a tomar una cerveza y que todos quieren un beso mío. Ahí va. Ay. Vamos, güey. A ver. Ay. Mi compa Pedro que me hizo atrás, que me ayudó con Chinulco, dice, dile a Don Chito que me mande un saludo a Lunas Landscape y cuál es su ser para mandarle para la voz de este. ¿Dónde y qué ciudad está? Eh, pues yo creo que en Orange, Cowney. Lunas Landscape, para que su jardín quede bien bonito. Lunas Landscape. Ah, perro. atendiendo a Santana y Rancho Circunvecinos. Ya basta. No más. Mira, ya me están pidiendo puro saludo para negocios, ¿vale? Cobre. No estoy probis porque quiero. Cobre. No estoy probis porque todo eso está sudando, mira. Eh, Don Cheto, salud para mi negocio de quesadillas. Ah, de mi hermano, Antojitos el Mexicano. Cálese, viejo. Malaya la perra, ves que hice esta voz, güey. Antojitos el Mexicano, quién sabe dónde güeyes están, pero va un saludo para ellos. Antojitos el Mexicano, tan buenos los güeyes. Gregorio, Chinito, buenos días. Acá hay Concepción número 300, pero ¿en qué ciudad? Chinito, buenos días. Saludos. Así se puso. Ah, en San Pancho. Soy Morones, otro landscaping. Dice, sígueme y dile a Don Cheto que me siga, mándame un saludo a mis hijos que se fueron de vacaciones a México a hacer la confirmación. Soy Gregorio Morones y estoy solo como perro. Saludos aquí a, aquí hacemos landscaping en Aurora, Ohio. Ahí está. Dice Don Cheto, voy a Colombia. ¿A usted quién le va? También a Colombia. Colombia. Mi sueño es amanecer con una colombiana y me despierto y con su acento, dice este loco de Horacio Gutiérrez. Ay, chiquito. Dice por acá, mándale por favor felicitar a mi princesa Cintia Mancilla que cumplió 15 años el primero de julio allá en Minnesota y hoy es la sesión de fotos para sus 15 que ya van a ser. Oh, qué bonito. Cintia Mancilla, happy birthday to you the fitting year. La quincearaña, muy pronto. Quinceañera. A ver, viejo, piden aquí un consejo, está muy heavy. Dice, buenos días, por favor no digas mi nombre, pero necesito un consejo de ustedes, por favor. Conocí un vato en Instagram y llevamos dos veces hablando y quiere que tengamos... ¿Meses o veces? Meses. ¿Veces o meses? Dos meses hablando. Y quiere que tengamos un encuentro íntimo. Me dice que me pagaría mil dólares, solo que la pienso dos veces porque quiere que yo le introduzca un juguete. ¡Júdale! ¡Júdale! A ver, vamos a nuestros... Vamos, chino, jálate con el consejo. Déjate caer, mi hija. A ver, a mí yo me perdí. ¿Cómo no? Está saliendo con él y por qué le va a pagar por sexo. ¡Ese que te va a pagar! No me pregunto, si lo caido, caido. ¿Quién te va a dar mil bolas? Es que el va... ¿Mil bolas? A Chilo le das mil bolas y te suelta hasta la... En Kikon, 300. ¿Quién te da el juguete? Oye, pero el vato... Pero él, el vato, ¿qué era y que un juguete? Sí, que ella los traponé, pues. Ay, chulada. Éntale, mija, tú atáscate. Así, ella esperando que saque un juguete sexual y el vato... Atentamente, una de las amantitas del chino. Chiste y feo, chiste y feo. No, porque yo no tengo mil. La morra va a decir que sí, Edda, entonces el vato le va a decir, te voy a dar mil, pero pues el juguete y la morra, pues sácalo pues y esperando que saque pues un juguete sexual y el vato va a sacar un boyslayer. Nomás te encargo y cuando esté adentro le abra las alitas. Ay, qué asco. ¡Señor! Alifinito y más allá. Oiga, está pidiendo un consejo y ustedes salen con sus cosas. Ay, Diana. Rápido el consejo. El consejo, déjate Kai y el Keri. El Keri. El Keri. Tú déjate Kai. Hay tan mil bolas que no los quieres porque quién sabe por qué no quedrás. Estás hablando con él, le ibas a aflojar de gratis. Te voy a dar mí una milpa y tú nomás allí. Y que esquerosos son los hombres. Páralo a Rick. ¿Por qué no? No, señor. Ah, ¿cómo no? Le ibas a aflojar gratis porque ahí estabas de caliente escribiendo. Yo no iba a pensar que fueras tú el más persignado. No, la verdad no, a mí no me gusta. A ti te encanta. No, pero si quiero una persona en serio y salir bien con ella, ¿cómo le va a cobrar por sexo? Pues el vato se está ofreciendo. I don't think so. No, no, no. Tú déjate Kai. Mil son mil. Si no, dime para mandar a Giselle. Una milpa. Si no, dile que me hable a mí, Dili Chino. Yo jalo. Yo jalo. Yo sí me pongo el estrapón. Ya los cortaron. Ah, ya los cortaron. Sí. Que aquí todos fuimos. Somos o conocemos algún mojado. Tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración. La abogada Leti Valencia en Aguas con la migra en Don Cheto al Aire. Sí, señores. Estamos en vivo, en vivo 100%, aquí en Don Cheto al Aire. Y llegó el momento de la preguntadera, la abogada de inmigración, que hoy nos va a sacar de muchas dudas. Estoy en Instagram como Don Cheto al Aire. Allí mande su pregunta y yo se la hago a la abogada. También tenemos los números bien perrones en cabina. Claro que sí, viejón. 818-563-1055. Y como dice usted, también las redes sociales de Don Cheto al Aire. Le damos la bienvenida de la Liga Defensora. Señores abogados expertos en inmigración, ya está con nosotros Leticia Valencia. ¿Cómo estamos, abogada Leticia? Hola, buenos días, Don Cheto. Estamos muy bien, muy emocionada, como siempre, de estar aquí en su presencia. Gracias por recibirme. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Ando muy bien, abogada. Muy bien, andamos muy bien, con mucha pregunta del público, porque hoy la vamos a bombardear, abogada. ¿Alguna noticia o algo que quiera comentarle a nuestra comunidad, abogada? Claro, siempre me gusta darles recomendaciones y ya me han escuchado de platicar de la ciudadanía muchísimas veces, así que me disculpo si me escucho como un disco rayado, pero es tan importante en estos momentos poder convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Hay tantos beneficios, aparte de que van a poder votar en noviembre para las elecciones presidenciales, también van a poder votar para cualquier elección federal, estatal y local. pueden pedir a más personas en su familia y recuerden que los ciudadanos ya no van a correr ese riesgo de que los puedan poner en procedimientos de deportación, algo que los residentes permanentes todavía corren el riesgo si se portan mal. Por eso es muy importante convertirse en ciudadano para que ya no tengan ese miedo, tengan la seguridad de que ya nunca les pueden quitar su estatus legal en este país. Perfecto. Pues bueno, sin más ni menos, abogada, ya vamos a lanzarnos con las preguntas, aquí hay una de redes sociales, dice, hola abogada, dice, la nueva ley también califica para los hijos ciudadanos para arreglar a los padres sin salir del país, me supongo la que acaban de aprobar por parte de Biden, ¿no? Sí, exacto, la orden ejecutiva de Biden, la orden ejecutiva dice que es un parole in place, pero solamente para personas que están casados con ciudadanos, no aplica para padres de ciudadanos. La ley dice que si estás casado con un ciudadano desde junio 17, tienes más de 10 años en este país y entraste de manera ilegal, calificas para el parole in place que te da la manera de conseguir la residencia sin tener que salir del país, pero no te da la residencia, es solamente una manera de pedir la residencia sin tener que salir de los Estados Unidos. Ok, dice por acá nuestro amigo Miguel, Don Cheto, mi jefe tiene residencia pero está jubilado, puede venir a México y no hay problema que venga o tiene que ir y venir. Tiene su residencia y está jubilado, no me importa, puede salir de los Estados Unidos, eso es lo bonito de ser residente, puedes entrar y salir las veces que quieras, pero cuando eres residente no puedes estar fuera del país por más de seis meses porque entonces inmigración puede pensar que abandonaste tu residencia. Si estás fuera del país por más de un año, entonces no vas a poder aplicar para la ciudadanía hasta que vuelvas a estar en los Estados Unidos sin falta por menos de un año, entonces puedes calificar, pero no hay problema, puede salir y venir si eres residente. Pero tiene que regresar a los seis meses, abogada. Sí, tiene que regresar a los seis meses, o sea, no le va a pasar nada, no le van a quitar su residencia, pero puede darle la sospecha en un oficial de inmigración que abandonó su residencia. Sí. Sí hay señores que la abandonan, están para el rancho y dicen que la pierda la güey. Mira, también tu jefe que se vaya para allá y en seis meses que venga una semanita y se vuelva a regresar y otros seis meses allá, también la puede armar así el viejón, nomás que venga a agarrar algunas playeritas ahí para los nietos y que se regrese. Dice Don Cheto, Don Tememe, en ese jale de que los morros a los 21 pueden arreglar a los papás, tendríamos nosotros que salir para afuera o desde acá, desde adentro se puede arreglar. Entramos ilegal y los dos. ¿Abogada? Sí, ese es el problema. Cuando uno tiene hijos ciudadanos mayores de 21 años califican para la petición familiar, pero tienen que cumplir con los requisitos de la residencia y la residencia se obtiene haciendo el ajuste de estatus o el proceso consular. El ajuste de estatus es si tienes entrada legal. Si no tienes entrada legal que estos padres no tienen, van a tener que salir y hacer el proceso consular, pero el problema es que tienen que pedir un perdón antes de salir para que no vayan a activar el castigo de los 10 años. Ese perdón no lo pueden pedir los hijos ciudadanos, solamente cónyuges y padres, residentes o ciudadanos. Entonces, si usted no puede calificar para el perdón, en realidad la petición familiar de sus hijos no le va a ayudar porque no puede salir sin activar el castigo de los 10 años. Le pasa a María que ya está un ratito en la línea número uno. María de Riverside. ¿Cómo estamos, María? Estás en vivo, estás en la igre, María de Riverside. Buenos días, Don Cheto. Buenos días, queridísimísima. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada donde andamos ahí payaseando ahí queriendo ser novios? Mi pregunta para la abogada es una persona que entró con asilo y no se presentó a corte, ¿ya no tiene otra oportunidad? Ok. Sí, cuando tienes una audiencia con los tribunales de inmigración y no te presentas, te dan una orden de deportación en tu ausencia. Por eso es súper importante siempre asistir a las audiencias aunque no tengan un abogado pueden pedir una continuación. Pero si usted, pues lo más probable es que si no se presentó ya tiene una orden de deportación. Sí se puede hacer, sí se puede reabrir el caso, tiene que hacer una moción para reabrir el caso. Típicamente eso se tiene que hacer dentro de los primeros 30 días de que le hayan dado la deportación. Aún así se puede reabrir si ya pasaron los 30 días, pero le sugiero que tenga un abogado porque tiene que presentar argumentos de que estaba fuera de su control o el que usted no se pudo presentar a la audiencia. Oh, tú sí tienes que agarrar a un abogado que le diga allí los porqués. Oye, vete que mucha llamada nos está entrando. Repite, por favor, el teléfono de la cabina. Claro que sí, Don Cheto, 818-563-1055 o 818-563-1055. Guárdilo y póngale ahí, Don Cheto, al aire o... En speed dial, como dicen. Voy con José Manuel que habla de Guanajuato. Buenos días, amigo José Manuel, línea número dos, estás en vivo. Chema. Bueno, buenos días, Don Cheto. ¿De dónde, Mero, nos llamas, vale? De acá, de San Miguel de Allende, Guanajuato. Mira, él tiene tres casas restándole a unos gabachos ahí. Hermoso San Miguel de Allende. Oye, José Manuel, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta, Don Cheto, para la abogada es, yo tengo una situación acá un poco complicada, mi esposa, tengo tres hijos, dos son ciudadanos americanos, el mayor es mexicano. Este, mi esposa, este, desgraciadamente, nos abandonó, ella se fue con una, con otra persona que trabaja, bueno, esa persona se dedica, trabaja con un cártel, entonces, este, yo le he estado, yo y mis hijos le hemos estado insistiendo que regrese, pero la persona con la que se fue ya nos mandó como amenazas con terceras personas. Entonces, sí, exactamente, entonces, este, pues yo tengo, pues sí, como miedo de que le pase algo a mis hijos porque ellos están insistiendo que regrese su madre, entonces yo quisiera saber si califico para un asilo político. Exactamente. Ok. Otra, otra cosa. Dí, José Manuel, yo fui deportado en el 2011, me dieron deportación voluntaria, entonces, este, quisiera ver si sí califico para el asilo. Ok. Oye, vale, pregunta mientras la abogada ahí le estaba pensando. ¿Por qué deportaron? En el caso, en el caso tuyo, no en el caso de tu, de tu ex, de tu ex mujer, de tu ruca, pues, este, ella se fue por amor o por amenazas, o cómo estuvo ahí el jali, este vato se la llevó, o ella andaba ahí payaseando. Pues yo pienso que ella anduvo, se le hizo fácil, y, y se, pues se fue nada más de repente se fue y, este, pues no le importó porque uno de mis hijos que es ciudadano está un poco, bueno, tengo dos hijos que están enfermos, tienen, están en tratamiento el mayor y la, 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 la otra del medio, entonces, pues, no sé si la tengan amenazada, o se haya ido, por amor, pienso que, se le hizo fácil y se fue, este, ¿Dejado tirado? Ajá, entonces ahora sí que, este, yo he tratado de convencerla de que regrese, que yo la vuelva a aceptar, pero, pues no sé, ella, y, y la persona con la que se fue, ya nos mandó decir no con mensajes ni llamadas, solo con terceras personas, que si seguimos dando volata, nos atengamos a las consecuencias, entonces, es mi preocupación. Ok, cuando, cuando tú le dices a ella, regresa, ella, ¿qué te dice? No puedo, o nomás se queda callada, o qué? Sí, me dice que no puede, y, y una vez sí me dijo que esa persona la tenía amenazada, que, sí, como de muerte, pero, no sé, sus acciones, que hace ella, te dicen lo contrario, ya sin duda, ajá, se fue por la vida fácil, ¿cuál fácil? Ay, uno nunca sabe, ¿cuál? El vato le da todo lo que no tenía, hombre, cuál vida fácil, a ver, a ver, vamos a ver qué dice la abogada, abogada, este, después de ti, de que se puede pedir asilo de una persona de Guanajuato, por amenazas del crimen organizado, de fuertes situaciones, sí, está triste, sí, es un poco difícil, no sería asilo político, porque el asilo político es cuando uno tiene opiniones políticas, y el gobierno te está amenazando, debido a esas opiniones, aquí no sería eso, porque pues es amenazas de parte de una persona privada, no necesariamente del gobierno, pero sí, usted sí puede pedir el asilo en los Estados Unidos, y puede enseñar que ha recibido amenazas, y que su vida corre peligro, debería mantener el record de cada vez que le han hecho amenazas, para que pueda presentar evidencia cuando vaya a la frontera, el asilo lo tiene que pedir adentro de los Estados Unidos, o sea, se tiene que arrimar a la frontera para poder pedir el asilo, o hacer una entrevista a través de la aplicación CBP One, para que le puedan dar una cita, y presentar su entrevista de temor creíble, me dijo que también usted tiene dos hijos ciudadanos, ¿verdad? Sí, 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 los morros, ¿está mi compañero en la línea 2? ¿o ya colgó? A ver, pásamelo, oye, vale, ¿los morros son tuyos? Miguel Ángel, ¿y tú, José Manuel? Son mis hijos, la niña tiene 19 años, y el menor tiene 16 años. Ok, todos sí son de la abogada, y sí son Sirisens. El asilo, entonces, cuando su hija, la de 21 años, cumpla los 21, perdón, la de los 19, cumpla 21, le puede hacer la petición familiar, aunque ella esté viviendo en México, para que pueda usted hacer el proceso consular. El que haya tenido una deportación de salida voluntaria, no le va a afectar, si ya es que cumplió los 10 años fuera de los Estados Unidos, pero sí puede pedir un perdón, para enseñar que después de una deportación, usted ya cumplió su castigo, y ahora tiene una hija que le puede hacer la petición familiar. Entonces, si no le funciona lo del asilo, puede hacer esa estrategia también. Ojo, que lo que está diciendo la abogada, es que tiene que tener prueba y récord de las amenazas, y hasta donde yo entendí, lo han amenazado a través de terceras personas, y no sé si eso se pueda comprobar. Dile a tu ruca, oye, le puedes ir a tu vato que me amenace así, como que por escrito, para tener ahí un récord. Que venga y me dé un chacazo. No, que venga y que me mande una carta, que me diga que, oye, oye, no, sí se puede armar, yo tengo fe que sí la puede armar mi compa, con los morrillos americanos. Pues sí, viejo, que aproveche esa situación, al cabo, 19, 20, 21, dos añitos más, está prometedor su situación. Pero por otro lado, ¿cómo dices que sí te amenazaron, sin miedo? A que, si está difícil, vamos a leer más del público. Abogada dice por acá, Evelyn Mon, dice, yo puedo, tengo una visa de trabajo, ¿puedo sacar el real ID? Sí, sí, puedes sacar el real ID con el permiso de trabajo, ¿verdad? ¿Uno una visa de trabajo es un permiso? Es un permiso de trabajo, sí. Sí, sí, para sacar tu real ID necesitas comprobante de que tienes algún tipo de protección, en los Estados Unidos, y el permiso de trabajo típicamente demuestra que ya tienes un trámite de inmigración y puedes sacar el real ID. Pregunta de Adriana, mi hermano arregló papeles por medio de mi otra hermana, ¿le puede arreglar él a su esposa o debió haber entrado en el mismo paquete? Se casaron de ellos, se casaron después de que metieron la aplicación de mi hermano. No, pues sí le puede arreglar a su esposa, ¿verdad? Sí, claro, de hecho, bueno, si ya se convirtió el hermano en residente, tiene dos opciones la esposa, puede entrar en la misma petición, pero el hermano que pidió al esposo tiene que ser el patrocinador ahora de la esposa, pero sí, técnicamente es la derivada y podía haber entrado en la misma petición cuando el esposo se hizo residente. Si no lo quiere hacer de esa manera, pues el esposo también siendo residente la puede peticionar, pero la van a poner en una lista de espera de más o menos cuatro a cinco años. Si entra ella con la misma petición y esa petición tiene la 245-I, entonces ella también va a tener la misma protección de la 245-I. o que se haga ciudadano y es más pronto, no, pues va a tardar lo mismo, no, pero sí la puede arreglar, tu carnala, el vato ya es residente y ya la puede arreglar. Pregunta aquí, viejo. Se va a tardar, ¿eh? Nomás le adelanto que se va a tardar años, pero ¿qué tiene? Que pasa el tiempo muy rápido. Pedro pregunta, abogada dice, Yo entré a este país con un acta de nacimiento de otra persona cuando yo tenía 12 años. Ya tengo 30 aquí y mis tres hijos, uno tiene cinco, otro 19 y otro 15. Ellos me pueden arreglar sin salir del país y aparte, mi petición de DACA fue retenida, pero me tomaron huellas y todo. Uf, ok, el acta de nacimiento, pues si fue de un ciudadano, me imagino que sí, eso es una, eso no tiene perdón y la verdad es que tampoco importa si eras menor de edad, todavía te van a castigar por haber usado un acta de nacimiento falsa, eso no tiene perdón en este momento. Lo que le puede ayudar es la visa U, la visa U te perdona todas esas cosas. Si llegaran a cambiar las leyes, puede que pueda pedir un perdón, pero eso de usar un acta de nacimiento falsa, ahorita en estos momentos todavía no tiene perdón, si sucedió después del año 96. Si fue antes del año 96, entonces sí puedes pedir un perdón, pero el perdón va a tener que ser por parte de un cónyuge, ciudadano, residente o padre o madre, residente o ciudadano. Ok, ok. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros, se quedaron muchas llamadas y preguntas, ahorita las va a contestar la abogada en estos 15 minutos que faltan, fuera del aire, porque la abogada está comprometida con el público de este programa. Abogada, ¿cuál es el número de la Liga Defensora? Claro que sí, es el 800-333-3676, 800-333-3676, y los invito a que me sigan en las redes, estoy en Instagram como arroba defensora, Facebook, TikTok y YouTube como arroba la Liga Defensora, la consulta es completamente gratis. Gracias. Muchas gracias, usted abogada de la Liga Defensora, ahí puestos 15 para llevar su caso a buen puerto, su caso migratorio, gracias a la abogada Leticia Valencia, y a la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, a cualquier lugar de Estados Unidos, lo pueden ayudar los abogados de la Liga Defensora. ¡Olé! ¡Hérrea! Oiga, ¿pero qué no deben de cambiar el fondo? ¿No dijo que iba a haber Jueves de Misterio? ¿Usted dijo sí? Sí, pues, pues hacemos Jueves de Misterio, vale, ¿a mí qué güey? Yo estoy capacitado para sacar la puerca al agua bajo cualquier circunstancia. Yo sé que usted está capacitado, lo que pasa es que a veces no tiene ganas. No, no se prepara, no se prepara. Oiga, ¿pero antes? Fíjate que es que el Jueves de Misterio necesita una preparación, a ver, ponme el Jueves de Misterio allí, pon la luz así como tenue, porque ahorita no vas a estar. ¿Puedo hacer un anuncio parroquial? Diga la fecha y la hora y todo el rollo para que vean que no estamos grabados en cuestión del Jueves de Misterio. Jueves de Misterio, 11 de julio, a las nueve con dos minutos de hora de Burba, California. Ok, usted no lo cree. Saludos a la gente de Houston, a las Texas que nos escuchan ahorita. Jueves de Misterio. Le guí una, resulta que les voy a contar una anécdota. Cuando fuimos a los premios de la radio en Ciudad de México, encontré un librote que se llamaba Leyendas Mexicanas o algo así, pero gruesote el güey, grandote, muy bonito, una audición muy bonita. Y entonces dije yo, ¿por qué no les cuento yo a ustedes Leyendas? Cuéntemela. Porque hay muchas Leyendas que rozan en lo paranormal allí en el Río de México. Abundan. Entonces, cuando yo los Jueves de Misterio yo tengo que, ¿cómo se dice? Documentarme. Documentarme. Ustedes nomás lo toman como cualquier cosa, pero no se tienen que documentar, no nomás está ahí en Chile a mi otra. Y les voy a contar una historia, una historia, un Jueves de Misterio que habla de esa, no, mejor no les digo de qué habla porque les voy a hacer un spoiler. ¿Están de acuerdo? Claro. Déjenme la calle. No, estamos en Jueves de Misterio. Espérate. Estamos en Jueves de Misterio. La historia. En Viernes Social. No en Viernes de Sexo. No en Viernes de Sexo. Bueno, ahí va. No les voy a decir de qué trata porque les spoilearía toda la trama de la historia. Házetela. No, tampoco me digas así, tampoco me hables así. Bueno, esta historia sucedió en un pueblo, un pueblito muy pequeño, una historia real, una historia real, no vas a tener hecho real, es una historia real. Ok. Y es la historia de un muchacho de 13 años, un niño de 13 años, todavía se le considera niña un adolescente niña de 13 años. Bueno, es un niño de 13 años. Yo voy a decir niño, este muchachito de 13 años que vivió un momento paranormal que él ni se dio cuenta, ¿verdad? Ni se dio cuenta. Porque muchas cosas paranormales van a suceder en este relato, por eso les pido, por favor, que pongan atención. Este muchachito era el más grande de tres hermanos. Ok. Él tenía 13, tenía un hermano de 11 y un hermano de 10. Ok. De 10 años. Y la historia del día de hoy cuenta la historia que a este muchachito le tocó un papá muy borracho. Ok. Pero borracho, borracho, de esos borrachos malosos, borracho, de esos gritones, esos que golpeadores y todo. Mala copa. Mala copa el muchachito. Y en este pueblo donde él vivía era conocido por todo el rancho que su papá del muchacho era un vato borrachote y borrachales. La mamá sufría mucho y ellos también sufrían mucho porque el señor no era malo en sí y nada más cuando tomaba vino era cuando se alocaba. Y cuenta la leyenda de este muchachito que una tarde el papá nunca llegó de trabajar. O sea, se iba al campo y era un viernes, día de raya y el papá no llegó a la casa. No regresó. No regresó. Entonces, la mamá ya todo el día había andado muy enferma. Todo el día andaba muy enferma. Y el muchacho empieza pues a cuidar y a ver que conforme vaya corriendo la tarde la mamá va empeorando, empeorando. Y era una comunidad muy pequeña donde tenían para ir a un doctor tenían que buscar a alguien que tuviera una camioneta que se las prestara o andar molestando a las dos personas que tenían camioneta en este pueblito para que los llevaran a una, a la cabecera municipal donde había un doctor. Entonces, por ahí como a las siete de la noche la señora andaba muy enferma y le dice a su hijo ¿no ha llegado tu papá? No, mamá, no ha llegado tu papá. No ha llegado, no ha llegado. No, ya de andar borracho dijo el niño de edad. El morrillo pues ya más o menos se la sabía la de su padre. Se hicieron las ocho de la noche, se hicieron las nueve de la noche y la mamá enferma ya boqueando la señora. ¿No ha llegado tu papá? No, búscalo, búscalo, dijo la señora. Eran poquito antes de las diez de la noche cuando el chiquillo sale al rancho, el rancho ya es cueto, ranchos muy chiquitos donde la gente se acostaba temprano, gente trabajadora, campesina, se va y se va a una cantinita que tenía el pueblo ahí donde regularmente era donde la gente pisteaba, una casita ahí cantina que había en el pueblo. Entonces el muchachito va y se mete a la cantina, a la cantinita del pueblo a buscar a su papá y no lo ve pero ve a un señor que lo conocía y le dijo oiga, ¿no ha visto a mi papá? Y le dice no, no ha venido para acá, es que no llegó de la parcela y le dijo pues ya se me iba a andar tu jefe, para mí que agarró la guarapeta y se ha de haber ido para el otro rancho. La cosa es de que el rancho estaba más o menos posicionado de una forma, montaban las casas, luego seguían las parcelas, había un río que dividía con un puente y luego había otra ranchería, otra ranchería a algunos kilómetros del pueblito y como el papá trabajaba en las parcelas a veces le agarraba más cercas brincarse el río para ir al otro pueblo porque en el otro pueblo había muchachos, había mujeres cariñosas porque estaba más grandecito entonces el vato como que trae badía de raya se brincó el puente y se fue para el otro pueblo. Entonces al ir a la cantina que le dicen que el papá la mejor había ganado para el otro rancho el muchachito dice sin pensar y pensando en que su madre estaba enferma se agarra corriendo para abajo para las parcelas y le dice el señor el amigo del papá ¿dónde vas? es que tengo que encontrarlo no vayas que ya es noche ya dónde vas para allá y el muchacho se agarra corriendo dice la historia que el muchachito este de 13 años empezó a sentir que alguien venía detrás de él empezó a sentir una presencia mientras él corría pero estaba tan asustado y tan desesperado por encontrar a su padre que no hizo caso de la presencia que venía atrás jurando en su mente y decía el muchachito para mí que es el amigo de mi papá que no quiere que venga a buscarlo porque es noche y voy a tener que caminar unos 2, 3 kilómetros para llegar al otro pueblo entonces no hace caso de que él empiece a escuchar en la grava del camino que alguien va detrás de él llega a la última casa del rancho la última poste de luz que había donde ya empezaban las parcelas y sigue caminando y voltea voltea hacia atrás como a ver si todavía lo seguía el señor y va viendo a una mujer una mujer enrebozada no era el señor el que lo seguía era una mujer enrebozada una viejita con un tapada con un rebozo entonces el muchacho al ver que no era el señor se le queda viendo a la señora y la señora le dice con la con la cabeza no como que no fuera como que no le dice no le dice no con la cabeza entonces el niño se queda pasmado un rato y la viejecita a medio camino le empieza a hacer con la mano como ven para acá como que fue como que se regresara por el camino y el señor el muchacho dice yo no sé ni qué es esta señora se agarra corriendo otra vez hacia el otro pueblo cuando se va corriendo para el otro al otro pueblo empieza a sentir un aleteo de un pájaro de un pájaro o hay pájaros nocturnos obviamente pero era un aleteo muy grande el que él el que él escuchaba entre los entre los ausis y los mezquites que había en el camino un aleteo grandote y entonces él volteaba y miraba sombras entre los árboles como de un pájaro gigante pero el muchachito decía son mis nervios yo tengo que ir a encontrar a mi padre porque mi mamá está enferma seguió caminando ya pasaba de las 10 de la noche y el muchachito corriendo joven él a querer llegar al otro pueblo cuando de la cuando era una noche con la luna muy bonita no era esa clásica historia de la noche tenebrosa oscura una noche donde se miraba muy bien el camino por la luz esas noches rancheras donde la luz de la luna se alumbra muy bonito las parcelas entonces él va asustado porque siente el aleteo en los árboles cada cierto tiempo un aleteo muy grande y él va corriendo hacia el otro rancho y de repente va viendo adelantito de él a un señor en un burro cosa muy rara pues quién va a andar en burro a esas horas no en el camino entonces el señor del burro le dice buenas noches y el muchacho le dice buenas noches le dice espérate espérate ¿dónde vas? pues voy a este pueblo a buscar a mi papá y el señor del burro le dice no hombre súbete no vayas súbete amo un papá al pueblo yo te llevo no es que tengo que encontrar a mi papá porque me mi mamá está enferma no 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 vayas súbete vámonos yo te llevo que no que es que tengo que ir por mi papá entonces el señor se baja del burro y saca un machete no manche el hijito saca un machete y se le acerca al muchacho con el machete en la mano y le dice se le acerca la mera cara y le dice si quieres ir toma este machete y llévatelo ay yo también yo también toma el machete llévatelo le dice no yo no quiero esa arma y le dice el señor así el viejito le dice en palabras muy muy queditas mira para atrás a tu hombro izquierdo hacia arriba del mezquiti que está atrás de ti el muchacho agarra el machete del mango y despacitamente empieza a voltear hacia su lado izquierdo y voltea para arriba del mezquite y va viendo una mujer en una rama una mujer en una rama la viejita del rebozo ay yo no sé chino tú tú espérate espérate güeyón espérate no me acarreríes entonces le dice el viejito si piensas ir a buscar a tu padre no te vayas sin esto y le da el machete el niño empieza a dudar dice no entonces mejor no voy cómo va a haber una mujer arriba de una rama que era el aleteo que él vinía que él vinía escuchando la señora esa la señora una bruja una bruja que miró en una rama de un mezquite muchos años después cuando el muchachito contó esta historia que yo le estoy relatando ahorita él decía que la rama donde estaba parada la bruja la sombra esta era una rama muy delgada que no aguantaría por nada del mundo el peso de una persona pero que esta mujer estaba parada arriba del guamuchil del mezquite parada del mezquite y el señor del burro le dice vete allá vas a encontrar a tu padre pero vete con el machete entonces el niño agarra el machete y se va corriendo llega al puente del río y empieza a escuchar una cancioncita y el niño dice es mi jefe es mi papá cuando llega al río al puente del río va mirando un bulto que viene haciendo esis por el camino el papá el papá que venía del otro rancho de gastarse sus dineros sus reales allá entonces le dice apá que esta haciendo aquí le dice el papá pues que vine a buscarte porque mi mamá esta mala y para que viniste hasta acá si yo ya iba para la casa ya ves como son los borrachos echando culpas a los demás pues para que viniste si yo ya voy para allá pues es que necesitamos que llevarla al doctor pues ya voy para allá el borracho todavía legando con su hijo entonces ya se van caminando y el papá hace el vato como todos los borrachos él canta y canta y por el camino canta y canta y por el camino y el niño asustado con el machete en la mano queriéndole decir a su papá me está siguiendo una señora que vuela entonces el niño miraba y caminaba y volteaba hacia los árboles y miraba la sombra la señora en un árbol parada y el muchacho se pasaba de largo y en un árbol más adelante allá otra vez la volvió a mirar la señora esta la seguía la bruja pues vamos a ponerle que era bruja porque yo creo que en este momento todos pensamos que era una bruja lo que el muchacho estaba viendo la sigue mirando hasta que ya van llegando casi al rancho él ve como antes de llegar al primer poste de luz del pueblo ya para entrar a las casas el bulto de la bruja esta en el árbol vuela el muchacho cuenta el niño contaba ya de grande cuando contaba este relato que ve como esa sombra de mujer como si brincase pero al caer empezó a volar como en forma de pájaro grande en forma de un pájaro grande el niño nunca le dijo a su papá oiga jefe hay una bruja o estoy viendo esto llegaron a la casa llegaron a la casa de la de la señora y resulta que ya se la habían llevado al doctor porque el hermano de 11 años la señora le dijo al hermanillo chiquillo al hijo de 11 años que fuera a hablar y no se a quien y se la llevaron en una camioneta entonces cuando llegan encuentran al niño al niño más chico y dice ya se llevaron a mi mamá para el hospital y ahí va el señor con su cruda moral y con la y con la borrachera a pedir un aventón a las 11 de la noche y 12 de la noche a que le dieran un aventón al hospital en otra camioneta a molestar a otra gente a que lo llevara pues ahí tienes que le dice se va con el hijo el hijo llega a la casa avienta el machete que trae que trae ahí que le había dado al señor y se van al hospital y pues allá se quedan toda la noche con la mamá que había que estaba muy mala de una situación ahí que tenía que ver con la presión o algo así se quedan toda la noche y por ahí ya ha pasado el mediodía al otro día lo le dan de alta a la señora medicada y todo llegan al pueblo ya en la tardecita ya 3, 4 de la tarde y entonces el señor empieza le cae le cae el veintote al vato al borracho porque ustedes todavía no han escuchado la parte importante de la historia aquí la bruja no tiene nada que ver con lo impactante que les voy a contar ahorita entonces ojo espérate entonces este cuando ya el señor se le baja la peda y la cruda moral le entra ya en la tardecita pardeando y ya la señora ya se empieza a sentir mejor empieza a llorar y empieza a decirle que lo perdone perdóname es que esto y lo otro no pues no te preocupes es que también tú con tus vicios le dice a la señora así no se va a poder que tú con tus vicios tú crees que esté bien que tú y Juan de allá de horas de la noche allá brincando y los ríos buscándote en otros pueblos y yo no sé empieza pues ahí a llorar la señora y él empieza a llorar y en la chilladera ahí de hijos tú sabes cómo se ponen esas cosas entonces el señor se sale para afuera y ve tirado el machete el machete que le habían dado el viejito al niño y el señor se agacha a recogerlo y le dice al muchacho este machete de quién es y el morrillo de él el de 13 años le dice es mi papá de dónde lo agarrates me lo dieron quién te lo dio un señor cuál señor ayer en la noche que te fue a buscar me asustaron y le empieza a relatar cuando yo corrí me salió una viejita que me decía que no fuera que me regresara para el rancho y más adelante encontré un señor en un burro que me dio un machete que me dio el machete porque me estaba siguiendo una bruja no sé si tú la viste en los árboles y el papá no, yo no vi nada pero este machete ¿quién te lo dio? un señor en un burro un señor en un burro y le dice un señor en un burro sí a ver ven entran al cuarto levanta el colchón y le enseña una fotografía ¿este señor te dio el machete? sí, ese señor me dio el machete es mi padre es tu abuelo que murió no es cierto el machete tenía las iniciales del señor y le dice tu abuelo se cayó en un barranco del burro y nosotros lo encontramos a los tres días porque él cayó de un barranco iba en un suburrito porque era lañador se cayó en un barranco con el burro y se mató a él al señor ya lo habían encontrado ya comido hasta por los coyotes y dice que cuando sacaron al señor el burro estaba muerto en un barranco alguien lo vio y sacaron al señor y me acuerdo que dice al señor el papá del muchacho que su abuelo el papá de él o sea el abuelo del muchacho tenía un machete con sus iniciales y que él de niño cuando se murió su padre él andaba buscando en la barranca el machete porque quería quedarse con el recuerdo del machete de su abuelo de su padre y nunca encontró el machete en la barranca entonces cuando el niño le dice que se lo vio a don señor del burro pues resulta que el señor del burro era su abuelo muerto pero todavía no es lo importante y la bruja no olvídate de la bruja de los árboles hablemos de la señora que le decía que se viniera que no se fuera a buscar al papá recuerdan que les dije que la del rebozo era su abuela muerta la mamá de la señora enferma porque cuando él cuenta el relato a la familia se dan cuenta que el machete era que el señor del burro era su abuelo y que la primer señora chaparrita con el rebozo que le decía con la cabeza que no y que le hacía con la mano que se regresara era su abuela muerta o sea como cuidándolo como cuidándolo entonces el muchacho este señor cuenta la historia como diciendo los muertos de nosotros que nuestros familiares muertos todavía de muertos nos pueden cuidar y este relato es de como un muchacho que no tenía ni noción de esto que nomás por la valentía de la preocupación de ayudar a su mamá se ve le pasan tres cosas paranormales la primera que era la abuela que él no conoció la bruja que tenía el peligro que corría por la bruja que se convirtía en pájaro que lo seguía de árbol en árbol y el señor el viejito del machete el señor del burro que resultó siendo su abuelo pasaron los años y el señor el niño de 13 años cuando el señor ya estaba adulto que contó este relato todavía tenía en su casa el machete que le dio el fantasma de su abuelo damn vamos de regreso estamos esperando al buen régulo caro que viene a presentar flores aquí a cabina ya no tardes que viene desde Long Beach perro trafical dígame señor lo importante es la historia de jueves de misterio no se oye así quédate seguro vas a estar aquí rebuznando ahorita mientras llega régulo porque mejor no llega no sabemos lo importante aquí es que onda con la historia de jueves de misterio quedó incompleta y la bruja cual bruja la bruja la bruja no era el centro de la historia pero que lo siguió la bruja nomás lo siguió lo estabas echando pero no le pasó nada lo estabas echando al niño pero los que lo protegeron fueron sus abuelos muertos que le pasó donde la bruja estaba en peligro y lo que está diciendo don Cheto es que era como una señal de que ellos estaban ahí protegiéndolo luego no escuchaste no le hagan caso a este y vale no le hagan caso a este también que estamos aquí todo le buscan la bruja tenía que ver algo ahí la bruja era bruja no mala wey investigue cuéntela bien no por eso no cuento juegos de misterio igual no quedó buenísima la verdad a mi me gustó y la gente está muy agradecida y contenta de que la haya contado ojalá que todos los jueves sean así no van a ser así pierdeme la fe no 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 este todo entonces va a venir este régulo caro régulo caro ok sacó una rola con el tino a costa así es se llama flores que había mucha expectativa de la rola yo no la he escuchado la quiero escuchar así en vivo live porque se hablaba pues del 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 regreso que yo no sé si en alguna vez se fue pero del regreso del del corrido progresivo claro que muchas personas muchas personas este confunden el progresivo con el alterado y todo eso pero bueno el día que esté ahí nos puede platicar de cómo se volvió viral todo este rollo porque la verdad en tiktok hizo que la gente se volviera loca en cuanto vieron a régulo hablar sobre ello todo el mundo como diciendo ahí vienen los meros buenos aguas con la nueva escuela la E fíjate no creo que regresen pero creo que está chido o sea esto demuestra que las redes sociales por ejemplo tiktok con que te hagas viral una cosita bolas don cuco yo siento no es de que regresar es de que la música siempre ha sido este no sé no me deja mentir usted bueno usted lleva más añitos aquí don cheto en el mundo en general en el mundo y también en este medio no creo que yo no le veo nada descabellado de que regrese la verdad no creo que regrese pero si me gusta la idea por ejemplo no es que no creas ya regresó no porque por ejemplo está el tour pop el top porque como se llama el pop tour 90 se llena para la gente que en ese tiempo le gustó apenas fuimos al palomazo la gente le gustó que se hayan juntado este Lalo Mora y los demás y también ha sido un éxito entonces se juntan ahorita la bola va a estar chido siempre 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 duran el paso del tiempo claro que si la añoranza vende no y aparte también las buenas rolas perduran forever I agree si como no pero ya hablaremos con el fíjate a ver si ya llegó tu mujer ahorita regresamos familia 34 después de la hora el chino nomás por alegar este vato todo alega investigueme la bruja ahí quedó incompleto el jueves de misterio I don't think so la dentadura es la que traes incompleta correcto señores en cabina Regulo Caro vamos a estrenar canción corrido progresivo el día de hoy y que gusto tener aquí a mi compadre Gulay porque le voy a padrinar al baby ya me lo dijo ahorita que que usted le va a padrinar al chiquito como estado mi regulo Caro como estado un cheto que gusto saludarte igual tengo una estimación muy especial porque lo queremos mucho la verdad compartimos muchas cosas que nos gustan a los dos como los monillos y las caricias el y yo compartimos cumpleaños nacimos el mismo día a poco si si que mala suerte la tuya cuidado oye Tino Acosta gran compositor cantante recuerdo desde los tres mandos a ti Tino Acosta fíjate acércate mal Tino para que te escuche la raza porque tu eres un vato que ha estado en la música por mucho tiempo y hubo un proyecto muy poco que nomas los OG como yo los conocedores los tres mandos ahí te va los tres mandos regulo Caro Alfredo Olivas y Tino Acosta que chido era un proyectazo así nomas Tino bienvenido también aquí porque eres parte de Flores este tema que se viralizó con el puro preview que dice este regulo Caro ¿no? ¿qué pasó ahí? sí no pues este es un corrido que ¿cuándo lo empezaste amigo? ya tenemos meses que lo habíamos empezado y apenas hace como un mes y medio creo que lo metimos al estudio a grabar y pues en un en vivo que hice yo no me acuerdo en Instagram yo pues puse el preview de la rola y estaba hablando algo dije pues regresando a los corridos progresivos y ahí les va y pum para la gente que no sabe que son los corridos progresivos y porque la gente está diciendo que ya volvieron ¿cuáles son los corridos progresivos? mira un corrido progresivo el término lo bautizó Gerardo Ortiz y hay cuenta que entre yo el Gerardo yo creo y los músicos que nos acompañaban en esa época hace ya quiero decir casi 14 años fue como nació el corrido progresivo de la idea de que pues yo siempre he sido rockero desde siempre entonces yo me acuerdo que yo traía esas ondas así pues de los intros de las canciones rockeras arreglos así medio rockeros y yo pues decía pues como el rock progresivo y esos músicos pues como que entendieron mi lenguaje se puede decir en ese tiempo y cuando metí al estudio comenzamos a hacer los arreglos pues y es como se diferenciaban de lo que en ese tiempo también estaba lo alterado pues lo alterado era un poquito era igual urbano de las corridos de las calles pero pero un poquito más tradicional se puede decir y ya nosotros los corridos progresivos ya eran arreglos un poquito más otros tonos los intros y los outros muy especiales ya no acababan el tan tan acababan el tan tan o el intro también era hasta doble pedal y eso es lo que diferenciaba al corrido este el corrido progresivo pero fíjate que cosas la gente lo tomó y quiero decir la gente porque quiero pensar que te conozco Regulo Caro y que eres un tipo muy muy tranquilo en ese aspecto que nunca has buscado el foul el que se hable de ti por las cosas incorrectas y todo por eso quiero decir que la gente que la gente lo tomó como como casi casi como como un regreso de algo como una esperanza como una contracorriente quítenme lo nuevo y regrese lo bueno pero fíjate que curioso porque el corrido progresivo fue una contracorriente que ahora volvió a ser otra contracorriente del corrido tumbado y del corrido bélico que está ahorita volvió otra vez a su génesis que es ser contracorriente musical si siempre yo lo miraba como un tipo pues si como una contracultura se puede decir porque la gente pues estaba acostumbrada a escuchar pues en ese tiempo que estaba lo alterado pues igual también su mérito era un boom y era lo que sobre salía más por porque era más fácil de digerir se me hace a mí para el oído pues si pues era más 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 fiesta más más y fue la magia del tiktok el que te puso ahí otra vez si fue el tiktok ahí ya de cuenta que como te digo yo había hecho ese live y un fan editó ese clip así nomás de lo que dije yo y puso el intro del corrido de flores y ya de cuenta que mi sobrino me dijo esa madre se está haciendo viral me dijo montate de volada como en el segundo día y pues ya pues me puse yo me puse la pechera y me puse el rosario y nomás pues me subí al tren como dice y ya eso al otro día ya eso ya fue como detonó y de eso que se detonó pues llegó a oídos del commander porque comenzaron a etiquetar y él comenzó a etiquetar a todos los demás y ya fue cuando ya esto ya todo el mundo lo controla oye Tino Acosta platícanos un poco de las rolas que has compuesto porque te ha grabado mucha raza una de tus rolas ahí que pegaron para que se den un quemón aquí mis compas una de mis rolas que te ha funcionado con otros artistas pues la primera que funcionó más o menos fue la de Poder Inexplicable con Gerardo Inexplicable ya después hicimos una colaboración mi amigo y yo de La Buchona amigo ¿se acuerdan? Amor Enfermo Amor Enfermo desde el primer disco La Buchona la grabó Julián cuando iba iniciando más o menos Julián la grabó él Amor Enfermo pero la más famosa amigo la más famosa Huevos de Toro Huevos de Toro es un corrido ¿de dónde eres tú Tino? de Guasave Sinaloa ok de Guasave Sinaloa tierra de hombres ilustres como Tino Acosta así es como Tino Acosta Flores estrena ¿cuándo se fue? hoy en la noche hoy en la noche pero aquí la vamos a tener primero pero viene una gira o algo por el estilo Regulo Caro se está planeando ahora que se montó todo un mundo en que el supuesto regreso yo voy a decir entre comillas porque del corrido porque para mí nunca se han ido por eso lo digo de eso yo legaba yo tengo mi playlist todavía el otro día fíjate hace poco venía escuchando música pólvora y sangre todavía ese disco de ese Regulo Caro todavía como que quería y no quería así como que como que quería y no quería y que y que las cosas luego ya fue amor en tiempos de guerra donde ya se vio que ahí tú dijiste ¿sabes qué? le voy a dar pues esta madre pues de lleno ¿no? sí sí pues fíjate ahorita pues yo y Noel Torres ya hemos tenido ya tenemos una gira sí ya activa desde hace meses ¿cómo se llama la gira? la revancha se llama la revancha tú ya de cuenta que somos yo y Noel en el mismo escenario un show como de dos horas más o menos y estamos acompañados de una banda la banda única el rancho que es allá también del lado de Mazatlán de Sandino ¿estuvieron? ¿dóndearon? ¿estaba bien lleno el estadio así? estuvimos hace poco en Utah en South Lake porque estuvimos con Gerardo también y estamos con Corona del Rey y estuvimos aquí en Pico Rivera también hicimos hold out también hace como un mes y pues esa gira yo y Noel ya la traíamos y la traíamos pues da de cuenta y con Gerardo hemos hecho algunas fechas pero ya con esto pues si queremos ya formalizar una gira con Gerardo y este en México creo que ya está una confirmada con el Commander y los buitres que chido entonces ya como que va caminando ya se va armando pues todo eso está bien este ¿tú tienes algún disco favorito Régulo Caro de tu discografía? ¿a cuál te gusta mucho? pues ¿censura te gusta? me gusta mucho censura está padre pero para mí yo creo que Amor en Tiempos de Guerra fue el el baby fue el de este como el disco que ya me dio mi estilo ya definido pues de que ya la gente ya con el primer disco y la gente me comenzó a conocer ya con ese segundo disco ahí trae el beso de la muerte ahí también el beso de la muerte y viene varias así de esas que realmente si son pues progresivas progresivas sí, sí, sí yo creo yo quiero aprovechar a que se bien tiene un clavadón en la discografía de Régulo Caro desde atrás para que para que se entienda el concepto del corrido progresivo y como yo siempre he admirado mucho de ti de Gerardo esa parte de cambiar el de cambiar la estructura del corrido de ponerle con el en el caso de censura el intro de censura es es este rap o qué será esa madre metal o qué será no metal o qué será como metal ya viene con guitarras eléctricas ahí distorsionadas oye Tino Acosta tú cómo encontramos también tu discografía en todos los lugares en Spotify ahí pueden encontrar mis discografías ahí tengo toda la playlist para que las escuchen hasta el de los tres mandos está ahí ahorita acabo de hacer una playlist ahí se llama mis corridos fire ahí los pueden encontrar ahí para que vayan a escucharlos ah sí ya la estoy viendo aquí ahí la armamos hace poquito ahí puse todos los corridos que tengo voy a vamos a ir al corte comercial y vamos a presentar la canción que sea la primera está bien señor productor o ya la estoy regando yo aquí sí la está regando pero la segunda porque no podemos poner la primera la segunda que sea pues entonces vamos a presentarle toda la cosa este Regulo Caro y Tino Acosta aquí nos acompañan señores la canción el corrido se llama Flores y ahorita lo presentamos de bien a bien porque vamos como decía don Francisco vamos al corte comercial de nuestros patrocinadores empezamos vamos de regreso señores Regulo Caro en camino con Patino Acosta porque los dos hicieron una rola muy perra que vamos a presentar de bien a bien que se llama Flores de que va el corrido Tino usted amigo usted fue el que lo inusió es un corrido pues de un personaje sí pues oh Flores es un apellido que uno lo ha escuchado yo quiero escuchar de verdad yo pensé que eres un florecito el corrido porque si me da aquí de flore voy a voy a dejarlo ahí Tino es un personaje que ya no te quiero poner aquí en dictamen cual niño sí es un personaje pues que que pues está mencionado en varios corridos y pues le dije yo mi amigo pues hay que mencionarlo también nosotros ahorita que que lo traen ahí en varios corridos pues hay que hacerle uno también nosotros está bien y la verdad pues la gente lo ha recibido de manera extraordinaria sí oye este Regulo que onda contigo la de álbum álbum porque sacaste la crisis existencial hace un poco ¿no? sí es una pero no hay álbum todavía de ese ¿verdad? hicimos un EP yo y Noel en Culiacán hace como pues ya hace como unos dos meses yo creo que tres meses que era que se llama La Revancha de hecho sí se llama y esa era con la única del rancho nos acompañó con eso hicimos ese EP para para activar la gira esa que tenemos y en ese EP de seis siete rolas pues metimos esa crisis existencial que es con con la única del rancho para reforzar la gira pues con ellos ahí y eso es el último álbum que he hecho en vivo y ahorita que pues estoy en el estudio estoy preparando ya ¿vienen más al este progresivos? sí sí varios sí pues vamos a presentar entonces de bien a bien Flores claro yo quisiera que ustedes la presentaran así que se oiga chido así profesional el pedo pues hoy en la tarde en todas las plataformas en las plataformas digitales pero hoy aquí es el estreno mundial así es y es así regresando a los correos progresivos Flores Don Chetito oiga es que tengo varias amistades que me han preguntado si es cierto lo que estamos echándole carrilla al chino que trae los ojitos hinchaditos sí trae los ojos papujos así como de como de esos este ranitas bonitos de ranitas es que anda mucho en el sol y yo lo quiero regañar porque ir a el chino andan mucho en el sol no has parado necesitas descansar chinito sí ayer me aventé fue el Venom a la casa para poner la pecera nueva y ya y aquí llevas a este ni engaruso allí no tiene fuerzas este no si está bueno aparte está fuerte yo lo veo que un negronazo güey si yo me peleara con mi amigo yo nomás cuando se me dejara venir a los madras nomás le haría así lo mandaría para atrás no si está corrioso sí aparte de lo corrioso pues el vato sabe poner drywall y eso ahora sí que le llaman aquí freinear es bueno para la chamba la verdad sí muy limpio yo a veces siento como que le hace falta una vacunita de B12 así es la B12 y entonces ya pusiste la pecera a ver pues saca pues foto hijo pues literal ya esto la estoy poniendo solamente falta como dicen la teipeada la teipeada ok pero se ve más perrona que la que tenías ya puso el drywall y la puesta de dientes para cuando el unis el unis está bien perrona la pecera nueva del chino ay es toda una pared ya señor voy a poner una vaquita marina ahí por favor ya al rato nos va al rato nos va pulpo ahí un pulpo mira el pulpo nos va a salir con que va a haber un tiburón ahí o sea un seater va a decir lo que quiero es vender la que tengo allí en el suelo no ya puse la otra para vender la otra bueno que bonito tu casa chino eres un muy pero ya descansa por eso andas todo hinchado toma agua ya siéntese señora mañana gracias señor lo amo con locura y con pasión nos vemos mi querida y usted es bravo adiós señor que tenga bonito vas a ir al ginásio hoy no hoy me voy a tomar un break porque la neta me he aplicado acuérdate que lo que decimos nosotros los fisiculturistas el descanso en el ejercicio es importante es tan tante como la serie de ejercicio en sí pero mañana voy a ver como dijo nosotros nosotros los fisiculturistas si no nos vemos hijo descanse ya está órale pues bueno nos vemos mañana Ferrari adiós sabe que del esfuerzo ayer por cargar la pecera para ponerla hasta veía blanco si es que es que es mucho te puso el no neta veía blanco el calor y todo no trae los ojos rojos trae los ojos rojos si ya 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 todavía los traes papujaditos pero se te ven mejor que ayer ayer parecías un renacuajito parecía así chico renacuajito renacuajito bueno nos vemos mañana familia es recen por el chino porque siempre son se nos va se nos va nomás no sigas la luz familia hágale como yo que escucho mis programas en vivo y on demand en la aplicación de Estrella TV bájale y disfruta de toda la programación de radio y televisión de Estrella completamente gratis disponible en todas las plataformas sigue disfrutando de nuestro contenido descarga la app